Ron Ron bienvenidos al canal Azucaraa, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. La oscuridad, las llamas, los huracanes y el hielo continuaron saliendo de las bocas de los cinco dragones emperadores, desgarrando el suelo sin piedad. El canoso Geralde esquivó un ataque tras otro, con su ornamentada túnica del consejo hecha jirones. Maldita sea, si no fuera por la destrucción del purgatorio, habría consumido demasiado de mi maná. Geralde apretó los dientes y miró a Yuksuan y Urrutia detrás de los cinco dragones emperadores, el único poder mágico que quedaba en su cuerpo era ya no era suficiente para que Geralde liberara magia poderosa. Ante el ataque a gran escala de los cinco dragones emperadores, Geralde no podía correr y no podía luchar. Finalmente, en medio de un gran bombardeo, Geralde fue estalló en el cielo por el poder de la explosión, y fue aferrado por las garras de los cinco dragones emperadores. ¿Puedes seguir escuchándonos ahora? Un aturdido Geralde miró la voz, y Yuksuan estaba mirando él con una sonrisa, y Urrutia estaba detrás de Yuksuan. Oh, ¿crees que has ganado? ¿No te dijo Urrutia que este cuerpo es mi mente? Dijo Geralde sin miedo. Los pensamientos son una especie de magia adicional de alto nivel que usa uno mismo y puede crear un clon con conciencia y fuerza, que es una magia extremadamente profunda. Esta es la razón por la que Geralde no tiene miedo a pesar de que fue atrapado, su cuerpo está a miles de kilómetros de distancia en la Torre del Paraíso, incluso si Yuksuan encuentra la Torre del Paraíso, debería salir de la Torre del Paraíso, aunque el precio es el fracaso del plan de la Torre del Paraíso. Mirando a Geralde con cara indiferente, Yuksuan asintió hacia Urrutia. Hace ocho años, después de que fracasara tu plan para escapar de la Torre del Paraíso, y después de ser capturado y torturado, conociste los no muertos que decían ser el mago oscuro Helf, y luego tu temperamento cambió dramáticamente, y una vez más reuniste gente para eliminar a los últimos miembros de la organización y hacerte cargo de la construcción de la Torre del Paraíso. Urrutia cuenta el pasado de Helf. ¿Cómo lo sabes? Geralde no entendía cómo Urrutia podía saber que había visto los no muertos de Helf. Urrutia respiró hondo y dijo una verdad impactante. Geralde, de hecho, no es el no muerto de Helf, pero lo disfracé para lavarte el cerebro con magia. Imposible. El rostro de Geralde estaba incrédulo. Al ver que Geralde no lo hizo, no lo creo, continuó Urrutia. En ese momento, fuiste brutalmente castigado y debilitado física y mentalmente, y tuve éxito en tu magia de lavado de cerebro. Si matas a un miembro del culto, continuarás construyendo en el lugar de sus trabajadores esclavizados. Sin embargo, el accidente aún ocurre, y cuando te enfrentas a una chica pelirroja, la magia del lavado de cerebro se sacude y finalmente ahuyentas a la chica. Geralde inconscientemente pronunció un nombre. Elusa. Y, ¿qué acerca de ti, por qué me estás lavando el cerebro? Urrutia sonrió amargamente, Hades me ordenó lavarte el cerebro y luego ayudarte a completar el proyecto de la Torre del Paraíso. Hades, eres miembro del corazón demonio. Geralde entendió el propósito de Hades. Aprendí de veían que el corazón del diablo quiere arrastrar al mundo a la oscuridad, por lo que resucitar al mago oscuro Helf es esencial. Resulta que sólo soy una pieza de ajedrez, jajaja. Helf parecía haber escuchado alguna fantasía y se rió, su expresión fue espantosa por un tiempo y dolorosa por un tiempo. En lo alto de un acantilado, se alza un edificio con forma de torre. Varias patrullas armadas estaban dispersas fuera de la torre, y los patrulleros observaban atentamente para evitar que alguien entrara sigilosamente. Jajaja. En ese momento, una risa sombría vino desde lo alto de la torre, y las patrullas no pudieron evitar mirar así a lo alto de la torre. En ese momento, en la cima de la torre, sobre el pedestal de piedra negro como boca del lobo, un hombre con una túnica negra se rió. Geralde, ¿qué te pasa? Al escuchar la risa, cuatro figuras llegaron rápidamente a la cima de la torre, y el hombre vestido de negro se quitó la capucha, dejando al descubierto su cabello azul, que era el cuerpo de Geralde. Deteniendo su risa, Geralde miró a los cuatro, Miriana Caduoman, el hombre de piel oscura, Wally el de cara cuadrada y Simón, que tenía el rostro arruinado y una barbilla de hierro, y una lágrima brotó del ojo derecho de Geralde. Geralde, ¿qué está pasando? Los cuatro vieron las lágrimas de Geralde por primera vez, y él no derramó lágrimas cuando fue torturado por una organización de culto hace ocho años. Al mirar a las cuatro personas que se preocupan por él, las lágrimas de Geralde no dejaban de caer. ¿Qué ha hecho en los últimos ocho años? Los cuatro no sabían que las siguientes palabras de Geralde los harían derrumbarse también. Rugido. Los cinco dragones emperadores expresaron su insatisfacción con Yuksuan, y luego se disolvieron en el aire. Yuksuan frunció a los labios y los cinco mil peces diversos ofensivos y defensivos se atrevieron a responderme. Geralde cayó sobre su de rodillas, incapaz de soportar el hecho de haber sido un perseguidor durante los últimos ocho años. Voy a entregarme al consejo de magia. Yuksuan miró a Geralde y negó con la cabeza, esto no es bueno, Geralde, parece que has pasado por alto un problema. La torre del paraíso no ha sido activada, tus pecados aún no han llegado a ese punto y todavía existe la posibilidad de enmendarlo. No es necesario, solo déjame pasar el resto de mi vida en prisión. Respondió desesperada Geralde. Tu, Suan, sin palabras, era la primera vez que veía a una persona tan estúpida, pero no era incomprensible, originalmente era una persona que resistía la opresión, pero había sido un opresor durante ocho años y nadie podía aceptarlo. Al ver el rostro de Geralde, un hombre enmascarado apareció de repente en la mente de Yuksuan, revelando una extraña sonrisa. Geralde, sabes que Lusa está en nuestro gremio, pero sabías que hay una persona en nuestro gremio que se parece exactamente a ti. Su nombre es Mr. Egg, se parece exactamente a ti y es un hombre de buen corazón que sale con diferentes chicas todos los días. Tú, Suan, le pusiste el personaje de Loki a Mr. Gunn, no me culpas. ¿Sabes qué? Ha estado mirando a Lusa últimamente, ¿crees que una chica inocente puede resistirse a un veterano del amor? Yuksuan sintió que Geralde, que originalmente era como cenizas, tenía una vida nuevamente. Yuksuan bajó lentamente la cabeza y le susurró al oído a Geralde. Geralde, no quieres que otros se lleven a Lusa, y ella todavía es un hombre florido. Pero, maldita sea. El espíritu de lucha de Geralde se reavivó y, al menos antes de entregarse, alejó al hombre florido de Lusa. Al mirar al alegre Geralde, Yuksuan se sintió un poco débil. Hermano Mr. Gunn, no te soporto. De todos modos, este maníaco de búsqueda en Mr. Gunn, no debería regresar al gremio tan pronto. Yuksuan pensó en su discusión con Makarov, y sintió que era muy probable que el señor Gunn ya estuviera en el gremio ahora. Urrutia miró a Yuksuan, que por alguna razón se secaba el sudor frío, y no entendía lo que estaba haciendo en su corazón. Dijiste, solo escúchanos honestamente, pero ahora te golpearon y el auto se fue. Tú, Xuân, Urrutia y Geralde caminaron por el sendero del bosque. Debido a la destrucción previa del auto mágico por parte de Geralde, los tres no tenían transporte, pero afortunadamente, la casa del gato no estaba muy lejos y no les tomaría mucho tiempo cruzar el bosque. Urrutia, ¿por qué traicionaste el corazón del demonio? Después de saber que Urrutia era miembro del corazón del demonio, Geralde se preguntó sobre esto, ¿podría ser que Urrutia también estuviera controlada por magia de lavado de cerebro como él? Yuksuan miró la expresión de culpa y culpa de Urrutia y se lo contó a Geralde. Después de enterarse del pasado de Urrutia, el resentimiento de Geralde si a Urrutia ha disminuido, es el objetivo del corazón del diablo, e incluso si Urrutia no le lava el cerebro, Hades enviará a otros a lavarle el cerebro. Geralde Sollozó, él y Urrutia también son el mismo tipo de personas, originalmente personas amables, pero se han interpuesto en el camino del diablo y han hecho muchas cosas malas. Cuando termine de reunirme con mi madre, planeo rendirme al consejo. Cuando me deshaga de los cabrones que rodean a Elusa, creo que la celda del consejo será mi hogar. Las palabras del duque se entregó hicieron que Yuksuan frunciera el seño cuando las escuchó. Quiero decir, ¿realmente no piensas en la expiación de tus pecados de otra manera? ¿No crees que es suficiente con ir a la prisión del consejo? Y todavía puedes realizar actos meritorios. Tear, ¿no eres el corazón del diablo en los niveles superiores? Cambia de carrera para ser nuestro agente encubierto, de todos modos, Hades no sabe que lo has traicionado. Geralde también puede participar en la cruzada contra la alianza Balaam, y el poder de combate de los diez magos sagrados es algo que el consejo no puede ignorar. Las palabras de Yuksuan hicieron que Geralde dejara de entregarse y, de hecho, de acuerdo con la ley del consejo. Su crimen es como mucho cadena perpetua, y es mejor expiar su crimen con acciones. Urukia todavía estaba un poco indeciso, Geralde solo había completado una torre del paraíso, pero aún no había tomado ninguna acción, pero Urukia había estado involucrado. En mucha destrucción con el corazón del demonio. La cálida palma agarró a Urukia, era Yuksuan. Lágrimas, no importa cómo elijas, estaré a tu lado. HMM. Geralde los miró a los dos, obviamente sin comer nada, pero de repente se sintió lleno. Gremio, la logía de los gatos. Una atmósfera de paz y tranquilidad rodea la zona, brindándole una sensación de calma desde adentro hacia afuera. Así es como debería ser. Tuker del dragón venenoso. La magia asesina de dragones con el atributo venenoso se abalanzó sobre la niña que no podía moverse. La niña tiene el pelo largo de color azul oscuro y una expresión de miedo en su lindo rostro. El cuerno del dragón de fuego. En, el último momento, el joven envuelto en llamas bloqueó el ataque. La bufanda alrededor del cuello del niño ondeó bajo las olas del impacto mágico. Aprovechando el bloqueo del enemigo por parte de Natsu, Luki rápidamente levantó a la niña y, mientras se retiraba, estaba preocupada por Gray, quien estaba peleando con varias figuras en el lado opuesto. Resultó que hace unos días, Natsu no sabía dónde enterarse de que había un mago que había dominado la magia de destruir dragones en el cielo en la casa del gato. Entonces Natsu, con la ayuda de Loki, engañó a Gray para que formara un equipo y luego llevó a Luki a la fuerza con Luki en su expresión de arrepentimiento por unirse al equipo de Natsu. Después de una serie de giros y vueltas, destrucción, el influyente Natsu lleva a Luki, Gray y Loki a la ubicación del gato. Durante la cálida recepción del Katsuku, Natsu finalmente conoció a Wendy, que todavía era una niña pequeña. Entonces Natsu no podía esperar para preguntarle a la otra parte si conocía el paradero de su padre adoptivo Fire Dragon y Bonir. Cuando se entera de que Natsu también es un cazador de dragones, Wendy también le pregunta a Natsu si sabe el paradero del dragón celestial Grandigne. Y el resultado, por supuesto, es una frase de no sé por ambas partes. Después de recibir los resultados, Natsu y Wendy, que estaban de mal humor, sintieron la magia de los otros magos cazadores de dragones fuera de la casa del gato. Varias personas corrieron así a la periferia de Katlogge, pero se encontraron con cinco personas que decían ser los seis demonios generales y vinieron a apoderarse de la magia del Nirvana de Katlogge. Para proteger al gremio, Wendy tomó la iniciativa en el ataque, pero fue paralizada por uno de los seis demonios, el mago asesino de dragones venenosos Poison Dragon Quebra, y luego fue salvada por Natsu. La batalla está a punto de estallar. Para no perturbar el aviso de Natsu y Quebra, Gray se enfrentó a los otros cuatro solo, a saber, Láser Lisa, J.Y.A.T. Rai, Star Wizard Angel y Dark Knight, quien fue llamado el más fuerte entre los Sin Leader. Se dijo que Gray detuvo a los cuatro, pero solo Lisa Láser luchó contra él. Detrás de Gray, Loki miró aturdido la llave del espíritu estelar en la cintura de Ángel. Ja ja ja, eres demasiado lento. Lisa, conocida como el hombre más rápido de los seis demonios generales, en realidad usa magia lenta para reducir la sensación de velocidad del objetivo dentro del alcance del objetivo, haciendo que el objetivo sienta que la velocidad de Lisa es rápida. En ese caso, piso de hielo. Gray, interrumpió el ritmo de Lisa sabiendo que no podía seguirle el ritmo. El suelo bajo los pies de Gray se convirtió en hielo suave, extendiéndose rápidamente en todas direcciones. Con un ruido sordo, Lisa cayó sobre el hielo, satisfecha de que él no notara el hielo bajo sus pies. Prisión en forma de hielo. Montaña en forma de hielo. Aprovechando la caída de Lisa, Gray rápidamente hace combo. En un instante, una celda de hielo encerró a Lisa en ella, y Lisa atrapada, naturalmente, no se quedó quieta, pero antes de que pudiera destruir la prisión de hielo, Uniceberg presionó y enterró a la prisión de hielo y a Lisa. Quedan dos. Gray. Provocó a Ángel y a Tera y rápidamente se ocupó de Lisa, dejando a Gray un poco nervioso. Lisa es realmente tan descuidada que nos subestiman. Aterai sostiene un libro en una mano y lanza su magia sobre Gray en la otra. Magia de la tierra. Pantano. El hielo bajo los pies de Gray de repente se convirtió en un pequeño pantano, y Gray quedó medio atrapado en él. Eard Magic Event Plaza. Bajo la manipulación de Woteari, el suelo alrededor de Gray se ablandó y se retorció en suaves púas que apuñalaron a Gray. Incapaz de moverse, Gray solo pudo defenderse pasivamente, y después de un tiempo, aparecieron varias heridas en su cuerpo. El espíritu estelar abrió la puerta. La llave del espíritu de la estrella dorada en la mano de Lucky brilló intensamente y aparece Taros, uno de los signos del Zodíaco, Tauro. El Minotauro armado con un hacha gigante, bajo el mando de Lucky, destrozó el suelo con su fuerza incomparable, permitiendo a Gray escapar de la trampa. También tienes la llave espiritual de la estrella dorada. Como mago del espíritu estelar, Ángel estaba naturalmente interesado en la llave que sostenía Lucky, y la llave del espíritu de la estrella dorada en su mano brillaba intensamente. Y a un lado, Lisa, que quedó aplastada bajo el iceberg, también rompió el hielo. La verdadera batalla apenas comienza. El espíritu estelar abrió la puerta. Sal, Ariet, Scorpio, Gemini. Las tres llaves del espíritu de la estrella dorada de Ángel en su mano brillaron intensamente, y Ariés Alillés, Scorpio, Escobairn y Gemini Gemini apareció. Lucky estaba sudando frío, y con solo un Golden Star Spirit, parecía que sería difícil para ella ganar en manos de Ángel. Natsu está en una pelea candente con Quebra. No muy lejos, debajo ante el ataque combinado de Lisa y Atera, Gray no pudo protegerse. Lucky en la retaguardia, sosteniendo a Wendy, a quien Lucky le entregó para que la cuidara, luchando con una cara. Lucky quiere unirse a la pelea, pero su vida está contada. Y unirse ahora es un lastre para sus compañeros. Por favor, déjenme bajar, puedo ayudarlos en su lucha. Lucky rápidamente derribó a Wendy, una maga asesina de dragones, ¿cómo puede ser mejor que él en esta batalla? Agrega magic. Gallo pingüín. Agrega el poder de la magia y la muñeca de acero. Agrega el poder de la armadura mágica. Cuando la magia en la mano de Wendy se iluminó, la luz de tres hechizos adicionales brilló sobre Natsu, Gray, Lucky y Taros. Con la magia adicional de Wendy, Natsu golpeó a quebra en la cara y Gray apenas pudo luchar de un lado a otro con Atera y Lisa. Solo Lucky y Talos siguen peleando, pero frente a los tres espíritus de las estrellas doradas, incluso si Aries y Géminis son espíritus de las estrellas auxiliares, estos hechizos adicionales solo pueden permitir que Talos lo lleve por un tiempo más. Pronto, bajo el mando de Ángel, Talos ya tenía cicatrices. Mo, Lucky, corre. Talos estaba gravemente herido y estaba a punto de ser devuelto al reino astral, pero se detuvo a la fuerza, tratando de darle tiempo a Lucky para escapar. Pero pronto, Talos cae al suelo y Scorpio. Scoven le da a Talos una mirada de disculpa, aunque en el reino astral son amigos, pero en el reino humano necesitan luchar por el contratista. Ángel miró a Lucky con una sonrisa. Dame todas tus llaves del espíritu estelar y te dejaré. Ve, ¿qué te parece? ¿Cómo podría Lucky creerle a Ángel? La malicia revelada en esa sonrisa es algo que todos pueden detectar. Me niego. No me rendiré, ya sean mis compañeros o los espíritus astrales. Al escuchar las palabras de Lucky, Lucky, que todavía estaba dudando en la parte de atrás, mostró una expresión de alivio, ¿sobre qué tenía que dudar? Ángel esperaba la respuesta de Lucky, no quería dejar ir a Lucky. Matarte, la llave del espíritu estelar es mía. Ángel inmediatamente dio una orden a los espíritus de las tres estrellas. Frente a los tres espíritus de la estrella dorada, Lucky sostuvo con fuerza la otra llave del espíritu de la estrella dorada en su mano. Sí, Lucky tiene algo más que Tauro, pero su magia no es suficiente para invocar un segundo espíritu de la estrella dorada. Anillo de disparo mágico. Una flecha mágica fue disparada a Ángel y Scorbairn la derribó en la cara. Con una magia tan débil, ¿quieres enviarla a la muerte? Ángel miró a Lucky, quien había activado la magia. Lucky ignoró a Ángel y se acercó a Lucky y le dijo. Lucky, eres una gran compañera y una excelente maga espiritual estelar. Lucky no entendía por qué Lucky dijo esto, pero Lucky ya se había cruzado con Lucky y confrontado a Ángel, pero saludó a Aries. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ariet? Frente a Lucky, Aries simplemente susurró. ¿Cuánto tiempo sin verte, Leo? Parece que te estás muriendo. Lucky se sorprendió, no por el otro nombre de Lucky, sino por la segunda mitad de las palabras de Aries. Lucky está muriendo. Ja ja ja, he conocido a un gran mago espíritu estelar, pero puede que no tenga la oportunidad de ser su estrella. Espíritu ya. En la mirada perpleja de Lucky, el cuerpo de Lucky brillaba con luz dorada, armadura dorada y cabello castaño parecido a un león, se reveló la verdadera identidad de Lucky, el más fuerte de los doce espíritus de la estrella dorada. Leo Leo. Es solo que las grietas se extendieron la cara de Leo. Leo, tú. Al mirar la grieta en el cuerpo de Leo, Skobain, quien también es un espíritu estelar, supo que esto se debía a que el espíritu estelar no se reponía con la luz de las estrellas, lo que hizo que su poder mágico se secara. Y estaba a punto de morir. Skobain, este es mi castigo, no te preocupes, tal vez no pase mucho tiempo antes de que nazca un nuevo Leo. Leo miró la grieta que se había extendido hasta su palma y no pudo evitar recordar por qué estaba allí. El último contratista de Leo y Arilles era la misma persona, pero el contratista a menudo maltrataba a Arilles, para disgusto de Leo. Para rebelarse contra el contratista, Leo cruzó por la fuerza la Star Spirit Gate e hizo imposible que el contratista usara otras Star Spirit Case, amenazando así al contratista con romper el contrato de Arilles. Sin embargo, el contratista se negó y finalmente murió durante una misión, y Leo rompió el contrato y se le prohibió regresar al reino astral. Leo, que no puede regresar al reino astral, adopta el alias de Loki, se une al cuento de hadas y espera su propia muerte. Leo no se arrepiente, aunque lo vuelva a hacer se rebelará contra el contratista, pero lamentablemente ya no tiene la oportunidad de beber con sus compañeros del gremio, y no sabe si esas bellezas se sentirán solas. Sin él. Bajo las densas grietas, el cuerpo de Leo se había convertido lentamente en un punto de luz. Como el espíritu estelar más deslumbrante del Zodíaco Dorado, es natural que también muera bajo la luz deslumbrante. El cuerpo se disipó y la luz se condensó en un león gigante, emitiendo una luz como un sol deslumbrante, que era el brillo de la vida de Leo. Loki. Natsu rugió, pero quebralo de tubo. Con lágrimas en los ojos, Grey se despidió de su amigo y se volvió para atacar a Ortea y Ilisa, que lo perseguían. Loki estaba llorando, quería guardar este momento en su corazón, era el último momento de Leo. ¿No es un poco largo este último momento? Incluso Natsu en la distancia notó que Leo, que se había convertido en león, estaba inmóvil, como si hubiera estado congelado. La broma de la diosa del tiempo de la carta mágica. Ante los ojos sorprendidos de varias personas, la luz del león gigante se retorció, volviendo a la apariencia de Leo, y luego a la apariencia de Loki. Leo miró el cuerpo de su Loki con incredulidad, ¿no estoy muerto? Al mirar a Leo que regresó de entre los muertos, solo había un pensamiento en los corazones de varias personas, esto es simplemente retroceder en el tiempo. No, es el tiempo de regreso. Una voz hizo que varias personas volvieran a sus sentidos del shock, y en algún momento, los tres ya habían llegado al medio del campo de batalla. Loki, no, debería llamarte Leo ahora, no lo hagas, da miedo. Yuxuan miró a Leo perdido y bromeó. Leo miró a Yuxuan y supo que lo había salvado, y estaba feliz de poder hacerlo. Salir con las chicas otra vez, y estaba triste porque finalmente vino a Boshuai, y tú me cambiaste de nuevo. Loki miró a Yuxuan, quien se estaba saludando a sí misma, a Natsu y a Gray, y una idea surgió en su corazón. Él no habrá estado viendo el programa antes, ¿verdad? Cuando Yuxuan y los tres entraron, los dos lados suspendieron sus manos, y se enfrentaron fuera de la casa del gato. ¿Quiénes son ustedes tres? Entre los cinco generales demonios, la noche oscura, que no había participado en la guerra, finalmente se volvió seria. Antes, ya fuera un mago asesino de dragones, un mago modelador o un mago de espíritu estelar, la noche oscura no tenía ningún interés. Por ninguna otra razón, la fuerza de Natsu era completamente inadecuada a los ojos de la noche, por lo que decidió quedarse dormido a un lado. Y ahora, los tres de Yuxuan, que entraron de repente, ejercieron una presión tremenda en la noche oscura. En primer lugar, tenía un rostro andrajoso y polvoriento, pero era uno de los diez magos santos. Luego está la concejala desconocida que tiene una poderosa magia que hace que la noche parezca peligrosa. Finalmente, está un mago de las cartas con una sonrisa maliciosa, que ha sido visto en la noche oscura en la información compartida por la alianza Balam, y el mago de clase S del cuento de hadas, Yuxuan. Según el análisis de la alianza Balam, Yuxuan es el más débil de los cinco rangos S del cuento de hadas. Pero ahora, en la noche oscura, no sé si Yuxuan es el más débil, pero debe ser el más profundo. ¿Es posible que un mago de cartas normal haga retroceder el tiempo? Y los magos de cartas son más que una sola carta. Yuxuan no sabía que su imagen en el corazón de la noche oscura se había vuelto insondable. Después de bromear con Leo, Yuxuan se volvió para mirar a los seis demonios generales a quienes les faltaba uno, y no era algo impredecible que los cinco demonios aparecieran en la residencia Kat. Debido a que la magia del vínculo viviente falló repentinamente, pero no pudiste contactar a Uwebrian, actuaste por tu cuenta, ¿verdad? ¿Cómo sabes acerca de la magia del vínculo viviente? Los cinco demonios de la noche provocaron una tormenta en sus corazones, la magia del vínculo viviente era su secreto, esta magia no era sólo la magia de Brian para sellar lo inhumano, sino también la magia que podía potenciar sus talentos. Sólo cuando los seis demonios sean derrotados, se podrá abrir el vínculo viviente, y lo inhumano podrá liberarse del cuerpo de Brian. Pero Dark Knight sabía que Brian todavía era capaz de deshacer por la fuerza el vínculo viviente, a costa de una pequeña disminución en la fuerza de los cinco demonios restantes dentro de un cierto período de tiempo. De lo contrario, con la fuerza de Elisa y Orteari, Gray habría sido derrotado hace mucho tiempo. La disminución de la fuerza inquieta a la noche oscura, y si Brian puede obligar al enemigo a desbloquear por la fuerza el vínculo viviente, entonces Brian puede tener más que suerte. Dark Knight inmediatamente decidió arrebatar el Nirvana por adelantado, mientras el Nirvana estuviera activado, el mundo sería arrastrado al abismo y se lograría su objetivo. Pero con la aparición de Yuxuan y los demás, Dark Knight supo que no había posibilidad de capturar Nirvana. ¿Te rindes y te sometes a ti mismo, o quieres que seamos duros? Yuxuan miró a los cinco demonios que estaban en postura de batalla y supo que también estaba preguntando en vano, ¿podrían estas cinco personas ir a prisión voluntariamente? Yuxuan miró la mano extendida de Yuxuan y le dio unas palmaditas al andrajoso uniforme parlamentario. Su cuerpo impotente. Yuxuan parecía disgustado con Gerald, que concejal tan destrozado, ni siquiera llevaba esposas mágicas. Gerald. ¿Qué diputado llevaría esposas con él? Lo hice. Bajo la mirada desconcertada de Gerald, Urrutia no sabía por dónde escapar de las dos esposas. Tú, Yuxuan, tomó las esposas perdido, por supuesto que sabía que Gerald no, así que se burló de él, ¿no esperaba que Urrutia las llevara consigo? Lágrimas, ¿por qué estás esposado? Ejem, pensé que Gerald definitivamente se resistiría, pero no esperaba que se diera cuenta de inmediato. Ya es suficiente. Deslízate a gran velocidad. Entre los cinco demonios, Lisa realmente no podía soportar la actitud del enemigo frente a él que no lo tomaba en serio y tomó la iniciativa en el ataque. Arco del tiempo. Ruptura. La magia en la mano de Urrutia se iluminó, el ataque de Lisa fue interrumpido y toda la persona voló boca abajo. La batalla comenzó. Del lado de Yuxuan, Natsu tomó la delantera y fue directo al atizador. Y el mago demonio Dragon Slayer debería enfrentarse al mago demonio Dragon Slayer. Abre la puerta del espíritu estelar, sal a Quarioquilla. Con la aparición de la hermana real Sirena Kia, Lucky también tomó la iniciativa de luchar contra Ángel, y por supuesto, el Star Spirit Wizard también debe lidiar con el Star Spirit Wizard. Gray se enfrentó a Hunter nuevamente, y esta vez Gray, que no estaba atrapado en el pantano, luchó de un lado a otro. Geralt tomó la iniciativa de elegir la noche oscura. Aunque su poder mágico solo se recuperó a medias, Geralt no pensó que perdería, no podía vencer a Yuxuan y Urrutia, ¿aún podría vencerte? La magia de Urrutia brilló. Y Lisa, quien regresó al campo de batalla, estaba enviado a volar nuevamente antes de que pudiera atacar. Wendy también desata magia adicional una vez más para ayudar a todos. Solo queda Yuxuan y Leo, que quiere ayudar a Lucky, pero Yuxuan lo detiene. Tú, Xuan, ¿en qué estás? Yuxuan dijo que no entendía. Son exactamente 5 contra 5 en el campo, ¿quieres que suba y elija a un tipo desafortunado sin hablar de artes marciales y haga un vergonzoso 2 contra 1? Pero la situación real es que a Yuxuan no le queda mucha magia ahora, y la magia con cartas no es una carta de duelo para el rey del juego después de todo, pero necesita magia para apoyar. Anteriormente, para fingir ser forzado, Yuxuan convocó a los 5 dragones emperadores sin sentido consumiendo poder mágico, y luego, para salvar a Leo, quien se hizo estallar, Yuxuan usó mucho poder mágico para lanzar a la diosa del tiempo. Broma. Afortunadamente, la situación en el campo de batalla es muy buena y no es necesario que Yuxuan haga ningún movimiento. El rugido del dragón de fuego. El rugido del dragón venenoso. Natsu. Y Kebra comenzaron la ola final, pero Kebra, que ya estaba decayendo, no pudo competir con Natsu con la ayuda de la magia adicional de Wendy. Incluso el complemento de Natsu no se activó, y Kebra fue derrotada por Natsu sin ningún suspenso. Y se vlade. Siete bailes consecutivos. En el otro lado, cuando la hoja de hielo de Gray cortó, la sangre salpicó del cuerpo de Hunter y cayó débilmente. Yuxuan asintió y miró a Wendy, que había estado ayudando en el campo de batalla. Natsu y Gray pelearon en una victoria aplastante, pero la mayor contribuyente fue Wendy, quien los apoyó, y no habrían ganado tan fácilmente sin la magia adicional de Wendy. Efectivamente, es la salida de agua corriente y la ayuda de la lucha con hierro. A diferencia de la facilidad de Natsu y Gray, la batalla de Geralt es complicada. Deformación espacial. Cuando la magia de Geralt estaba a punto de golpear a Knight, apareció una ondulación frente a Knight, rebotando en el ataque de Geralt. Esta es la magia de la noche. La magia de los giros. Geralt esquivó el contraataque de la noche y se secó el sudor de la cabeza. Romper los giros y vueltas de la noche es en realidad muy simple, solo usa un ataque de área fuerte, pero resulta que a Geralt le falta magia en este momento. Geralt, ¿no eres bueno? Vuelve si no lo haces, y le diré a el usa que no puedes. La voz barata de Yuxuan llegó. Los músculos de Geralt de repente estallaron, hombre, no puedo decir que no. Nueve estrellas del trueno. Nueve estrellas mágicas se estrellaron en la noche, provocando una violenta explosión. Cuando el humo se disipó, la batalla de Geralt con la noche quedó decidida. Dark Knight puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo, temporalmente inconsciente. Geralt yacía en el suelo, respirando con dificultad y no le quedaba ni una gota. No muy lejos, sonó otra explosión y Lisa rodó por el suelo unas cuantas veces como un neumático, perdiendo la capacidad de resistir. Urrutia mostró su figura, y miró sorprendido a Geralt tirado en el suelo, todos jugaron bien, ¿por qué te acostaste? Geralt. Le dio a Yuxuan un dedo medio en su corazón en este momento, y solo reaccionó ahora y fue golpeado por el método de agitación de Yuxuan. Cuando terminó la batalla entre los cuatro, los ojos de Yuxuan estaban puestos en la batalla final, la batalla del Star Spirit Wizard. En comparación con las otras cuatro, se puede decir que la batalla de Lucky es mucho más interesante. Lucky se escondió en el cuerpo convocado del asiento del reloj, careciendo por completo de su valentía anterior. Lucky miró por la ventana del asiento del reloj y observó la batalla unilateral, estremeciéndose con el asiento del reloj de vez en cuando. Acuario se puede decir que Acuario es la hermana mayor del reino de los espíritus estelares, a excepción del rey espíritu estelar y Leo, hay pocos espíritus estelares que no le temen. Frente a Akea, el habitualmente travieso Géminis Géminis se encarnó en dos buenos bebés inmóviles, y el ya tímido Aries Alilles ya estaba en cuclillas en el suelo y temblando. En cuanto a Scorpio Escobairn, es uno de los pocos espíritus estelares que no le teme a Acuia, pero es el novio de Acuia, y en este momento la irascible Aria le está enseñando con un sudor frío. Al final, bajo el arreglo de partidos de Escobain, Escobairn, Géminis y Aries huyeron. De todos modos, ya habían reunido el coraje para enfrentar a Aqua, lo cual no era una violación del contrato Star Spirit. ¿Dónde está Ángel, que no tiene Golden Star Spirit, que es el oponente de Acuia, y Acuia le arrebató todas las Star Spirit Cays? Acuia miró a Lucky con cara fría, arrojó la llave del espíritu estelar de Ángel al suelo frente al asiento del reloj, y regresó al reino del espíritu estelar después de un destello de preocupación en sus ojos. Lucky exhaló un suspiro de alivio y también dejó que la constelación del reloj regresara al reino astral. Lucky tomó la llave del espíritu estelar de Ángel y aplaudió. Maldita sea, no necesitas un espíritu estelar si tienes la habilidad, enfréntate conmigo. El rostro de Ángel estaba lleno de falta de convencimiento, no esperaba que sus tres espíritus de la estrella dorada huyeran directamente. Lucky dejó de animar, se puso a sí misma y a Ángel's Star Spirit Key en el suelo y se enfrentaron cara a cara, me temo que no lo lograrás. De esta forma, las dos chicas regordetas iniciaron una cruel batalla. Tú, Swan y Leo, observaban atentamente, a ellos les gustaba ver a las mujeres pelear más. ¿No le jales el cabello? Sí, rasga su ropa. Oh oh, este es el último vestido. Bang. La batalla de Lucky y Ángel llegó a un abrupto final con la repentina incorporación de Urrutia. Urrutia agarró a Ángel cabeza del agujero en el suelo, y Ángel ya había puesto los ojos en blanco y se había desmayado. La ferocidad de Urrutia asustó mucho a Lucky, y ella era tan despiadada, ¿Eres el diablo? Ja ja ja, hace tan lindo clima hoy. Sí, sí. También. Estaban asustados Yuxuan y Leo, Yuxuan no se atrevió a mirar directamente a Urrutia, podía sentir la fría mirada de Urrutia hacia él. Yuxuan le preguntó a Leo en voz baja, ¿Ella todavía me está mirando? Leo. No habló y le respondió a Yuxuan con una sonrisa que le pedías muchas bendiciones. Yuxuan entendió de inmediato lo que quería decir Leo, pero una mano estaba en el hombro de Yuxuan y Urrutia ya había venido detrás de Yuxuan. Ja ja ja. Hola cuñada, adiós cuñada. Al ver que la situación no estaba bien, Leo olvidó por completo que la esperanza de vida de uno de sus espíritus estelares estaba por encima de Urrutia y se escapó en una nube de humo. Yuxuan no esperaba que Leo abandonara a su hermano así y lo regañó en su corazón. La voz de Urrutia sonó suavemente en los oídos de Yuxuan. ¿Te gusta ver a las mujeres rasgarse la ropa? No, no. El pato muerto de Yuxuan tiene la boca dura. Urrutia vio que la boca de Yuxuan estaba dura y su mano ya había llegado a la cintura de Yuxuan y estaba a punto de ejercer fuerza. Oye, Yuxuan, estas cinco personas han sido arrestadas. Natsu saludó a Yuxuan. Urrutia también sabía que tenía que salvar las apariencias para Yuxuan, así que simplemente dijo, espera hasta que regrese y vea cómo te limpio. Buen hermano, Natsu. Yuxuan, que escapó de la catástrofe, agradece a Natsu en su corazón y redujo los atrasos de Natsu en 100.000 J. Los cinco demonios estaban atados por las cinco flores, y Lucky amablemente le cambió la ropa al ángel desnudo. Yuxuan los miró a los cinco, pensando que los enviaría al consejo mágico. De todos modos, ¿el consejo ya no había organizado el Brig Guild para atacar a los Six Demon Generals? No. ¿Estará vacío? Llegó Kao Kao Kao, una aeronave guía mágica con un logo de Pegaso Sian apareció en el cielo. No esperaba que resolvieras a estas cinco personas, es realmente asombroso, hombre. En el bosque cerca del alojamiento del gato, miembros de los otros dos gremios también aparecieron uno tras otro. El primer equipo es la escala de la reina serpiente, y el capitán es la serpiente de Roca Gura, que es lo mismo que Geraldez el Santo Diez Magus, y detrás de Gula está en realidad el hermano mayor de Grey, León, y parece que tiene también encontré un gremio en el que se puede confiar. El otro equipo es el Ghost Dominator, el capitán es el dragón de hierro Gajiru, y los miembros del equipo son el elemento Agua Jubia, uno de los cuatro elementos del fantasma. Después de los dos equipos, están los miembros encargados de la logística. Gula miró a los cinco demonios derrotados y se sintió un poco avergonzada de describir sus acciones a Yuxuan y los demás. Justo después de la reunión regular, los tres gremios involucrados en la batalla rápidamente organizaron un ejército combinado para atacar el campamento base de los seis generales demonios. Es una pena que hayan dado un paso demasiado tarde, los cinco demonios ya se habían ido, y después de recibir la noticia de los otros miembros de los seis generales demonios de que los cinco demonios iban a la casa del gato, el ejército combinado se apresuró a ir a la casa del gato. Casa sin parar. Y cuando llegaron a la casa del gato, vieron la escena donde habían capturado a los cinco demonios. Al escuchar las palabras de Gula, Yuxuan no pudo evitar pensar en el departamento de policía que siempre llegaba tarde a los dramas de cine y televisión de su vida anterior, y el ejército combinado actual tiene el mismo efecto. Gajiru dragón de hierro pateó enojado a quebra dragón venenoso en el pecho. Tan débil que también eres digno de ser un asesino de dragones. Quebra. Miró a Gajiru con sangre fluyendo por las comisuras de su boca. Míralo, desperdicio. La palma de Gajiru se convirtió en acero y golpeó a quebra, solo para ser detenido por el puño envuelto en llamas de Natsu. ¿Qué es lo que quieres? Hacer. Hirón dragón, te gusta tanto intimidar a los débiles. Natsu y Gajiru lucharon entre sí y estaban a punto de pelear. Justo cuando Yuxuan y Gula intentaron detenerlos, una magia parecida a una montaña surgió del katlogge, reprimiendo a Natsu y Gajiru. Un anciano flaco con barba blanca salió lentamente. El anciano delgado se detuvo y la presión sobre todos desapareció. El amable anciano le dio unas palmaditas a Gajiru. Joven, no te enfades tanto. Viejo, quiero que te ocupes de eso. El rostro de Gajiru estaba lleno de ira, pero en realidad estaba sorprendido por la fuerza del anciano. Jeje, joven, eres tan amable de corazón, no vayas muy lejos por el cruel camino equivocado. El anciano le predicó a Gajiru, pero Gajiru no refutó esta vez, sino que tenía una expresión pensativa. Abuelo presidente Wendy corrió hacia el lado del anciano y fue tocada por la cabeza del anciano. Este anciano no es otro que el presidente de katlogge, Robin Lu. Un personaje poderoso al que Wem y Brian temen. Una pregunta apareció en el corazón de Yuxuan, los seis demonios generales obviamente sabían que había un mago mágico tan poderoso sentado en la casa del gato, ¿por qué los cinco demonios se atrevieron a atacar cuando faltaban seis y uno? ¿Es porque Brian tuvo un accidente y entró en pánico? ¿O es porque Robin Lu tiene un problema? Robin Lu invitó a todos a katlogge. El cielo es azul, los árboles en la distancia se ven verdes contra el cielo y los caminos adoquinados están bordeados de casas, y los miembros del katlogge va y viene. Aunque se dice que es un gremio, debería ser una aldea. Pacífica, armoniosa y relajante, esta es la impresión que todos tienen del gato. Incluso Natsu, que siempre ha estado activo, disfruta de la atmósfera tranquila. Yuxuan descubrió que detrás de esta tranquilidad, había una poderosa fuerza mágica escondida, y estos miembros de katlogge tenían algunos problemas con su fuerza. Para descubrirlo, Yuxuan activó el ojo del milenio de su izquierda. Ojo, pero la verdad detrás de esto hizo que Yuxuan no pudiera evitar detenerse. Urrutia, que estaba al lado de Yuxuan, notó que Yuxuan se detuvo, el color dorado en su ojo izquierdo desapareció lentamente y había una expresión de sorpresa. En su rostro, Urrutia se apresuró a preguntar en voz baja. ¿Pasa algo? No es nada. Los ojos de Yuxuan miraron a Robin Lu, quien fue presentado a todos los que estaban al frente del equipo, y Robin Lu pareció sentir la mirada de Yuxuan y le mostró una sonrisa amable. Es asombroso. Yuxuan sollozó, sacó a la confundida Urrutia y siguió al equipo. En la plaza del centro de katlogge, todos disfrutaron de la comida y las bebidas que le servían. Xia Lulu, este pescado es para usted para comer. Un gato azul sostiene un pez y ofrece cortesía a un gato blanco, mientras que el gato blanco con cara orgullosa gira la cabeza hacia un lado. Ja ja ja, eres bastante capaz, dragón de hierro. ¿De qué estás hablando? Dragón de fuego. Soy el más fuerte de los dominadores fantasmas excepto el señor. Natsu, y Gajiru inesperadamente se llevaron bien, como si no fueran ellos dos quienes iban a pelear hace un momento. Gray y su hermano Leon se reencuentran y, después de un corto tiempo de ponerse al día, los dos, sin saberlo, se quitan las camisas, lo que hace que un grupo de chicas griten vandalismo. Juvia, uno de los cuatro elementos de los fantasmas, estaba mirando a Gray con uno en la cara, secándose la baba de vez en cuando. Leon no supo cuándo, pero un grupo de hermosas mujeres se reunieron a su alrededor. A diferencia de los demás, Gerald tenía dolor de cabeza en ese momento. Gerald, ¿realmente no me recuerdas? Lo siento, esta es realmente la primera vez que te veo, Wendy. Gerald miró a la decepcionada Wendy y trató de recordar de nuevo, pero no podía recordar cuando había visto a Wendy en el pasado. Robin Lula consoló. Pequeña Wendy, de hecho él no es quien te envió, aunque es muy similar a esa persona. ¿Cómo yo? La mente de Gerald apareció con el nombre Mecteril. Robin Lula le explicó a Gerald. Hace siete años, un niño que parecía como si hubieras confiado a Wendy a mi cuidado. Es un chico amable con un corazón lleno de amor y responsabilidad. Pero tú, Gerald, tu corazón está lleno de dolor y culpa. No te preocupes, niño, todo estará bien. Gerald miró a Robin Lula, quien lo consoló aturdido, solo una reunión, Robin Lula vio a través de él. Corazón, como si supiera todo sobre él, y lo consoló en voz alta. ¿Cuándo cambió Gerald Sikrein su nombre? Gula hizo preguntas cuando escuchó la conversación entre Gerald y Robin Lula, pero Yuxuan la bloqueó a un lado. No esperes que Snaque Scales envíe al señor Gula esta vez. Sí, la abuela Ova se tomó muy en serio esta misión, así que me pidió que liderara el equipo. Con la interrupción de Yuxuan, Gula abandonó la pregunta, él no es una persona que pregunta el fondo del asunto, que no tiene una secreto. Después de un descanso, Robin Lula se levantó y dijo, Viejo, me gustaría pedirte que me hagas un favor. El presidente Robin Lula tiene algo que decir. Gerald y Guya respondieron al uniso. La persona de mayor rango presente fue el chaleco de Gila y Gerald Sikrein. Con las respuestas de los dos, otros también expresaron su ayuda. Gracias, ¿no sabes si alguna vez has oído hablar de una magia prohibida? Su nombre es Nirvana. Las palabras de Robin Lula hicieron que todos se miraran, nunca habían oído hablar de esta magia. Esta también es la norma en el mundo mágico. Solo Gula y One Night tienen expresiones serias, y han aprendido de sus respectivos presidentes el horror de Nirvana, ya sea la ciudad mágica Nirvana o la magia prohibida Nirvana. Robin se frotó la barba y le contó una historia a la multitud. Hace 400 años, la humanidad estaba atrapada en guerras interminables. El rey sabio quiere poner fin a la guerra y hacer la paz en el mundo, y el rey de las tinieblas quiere mantener el caos e intimidar a los débiles. La gente común solo puede quedar atrapada entre los dos. Dos, y la vida es peor que la muerte. En medio de una larga guerra, un mago que anhela la paz quiere crear una magia, una magia que pueda transformar el bien y el mal. Después de años de arduo trabajo, el mago tuvo éxito, y esa magia fue capaz de transformar no solo el bien y el mal, sino también la luz y la oscuridad. El nombre de esa magia es Nirvana, que se toma del nombre de Nirvana, la ciudad mágica de la ciudad natal del mago. Es una lástima que cuando el mago usó la magia de Nirvana por primera vez, su gente fue transformada por Nirvana y comenzaron a matarse entre sí, y solo el mago sobrevivió. El mago doloroso quería destruir Nirvana, pero estaba tan gravemente herido. Que no podía moverse. Al final, el hechicero selló Nirvana en la ciudad mágica, con la esperanza de que algún día esperaría a que apareciera la persona que destruyó Nirvana. Al final de la historia de Robin Lu, su mirada recorrió a las personas que estaban hablando y se quedó. En el sonriente Yuxuan, mirándose el uno al otro, este es un intercambio que abarca 400 años. Entonces, ¿el presidente Robin Lu quiere que destruyamos Nirvana? Sí, viejo, no quiero conservar una magia tan peligrosa. La conversación entre Yuxuan y Robin Lu sorprendió a todos los que estaban discutiendo, pero no esperaban que la magia del Nirvana estuviera en manos de Robin Lu. Gura y Giri, informados, también adivinaron que Robin Lu obtuvo accidentalmente la ubicación del Nirvana. Después de todo, es imposible que alguien viva 400 años. No muy lejos de la casa del gato, hay una pared en ruinas. Viejo Robin Lu, no nos llevaste a la ciudad mágica, no es así. Natsu, que estaba sonriendo y mirando el edificio desgastado por la historia, parecía ser capaz de hacerlo desaparecer con el viento con un esfuerzo ligero. Robin Lu ignoró a Natsu y miró los edificios en ruinas a su alrededor con recuerdos. La mirada de Yuxuan penetró en el suelo, revelando una expresión curiosa, como si hubiera visto algo nuevo. Frente a una enorme bola mágica, Robin Lu se detuvo, extendió la mano y tocó la bola mágica, y un flujo constante de poderoso poder mágico se vertió en la bola mágica. La bola mágica originalmente negra como boca del lobo, floreció brillantemente y el suelo bajo los pies de todos se sacudió violentamente. ¡Bum! ¿Qué está pasando? Algo se está moviendo debajo de nosotros. El suelo se cavó, arena y rocas volaron, y los bosques circundantes se hundieron hasta el suelo, y todos quedaron sacudidos y tambaleados. Sintiendo que el temblor estaba relacionado con el Nirvana, todos lanzaron un hechizo para estabilizarse sus cuerpos y evitar que caigan. Yuxuan sintió que los estaban levantando constantemente, los edificios antiguos se elevaban constantemente del suelo y el enorme poder mágico estaba trabajando en los edificios. Finalmente, cuando cesó el temblor, las ruinas revelaron su verdadero rostro. ¡Qué araña mecánica más grande! Arpi. Que volaba en el cielo, describió la ciudad a todos, era una ciudad mecanizada, y ahora todos estaban en el centro de la ciudad, y debajo de la ciudad había seis pies mecánicos gigantes como pies de araña, sosteniendo la ciudad. La ciudad mágica que ha estado oculta durante 400 años ha despertado. Es, es la legendaria ciudad mágica de Nirvana. La luz de la magia fluye a través de la ciudad, y el funcionamiento de la maquinaria sorprende a todos. Y se puede decir que esta tecnología está muy por delante de la era actual. Aún más incómodo. Sudando profusamente, Gajiru se apoyó contra un edificio, tapándose la boca y se desplomó en el suelo. Las actuaciones de Natsu y Gajiru recuerdan a todos la debilidad más famosa del Dragon Slayer, que es el Mario. Esta mágica ciudad también es reconocida como medio de transporte. Y no se movió en absoluto. Conteniendo la queja en su corazón, más de una docena de pares de ojos miraron al último mago asesino de dragones presente. Wendy se sorprendió ante la mirada de todos y se escondió detrás de Luki, asomando la mitad de su cabeza. Ejem, parece que Wendy no se siente mareada. Entonces, Natsu y Gajiru ni siquiera se pueden comparar con las niñas pequeñas. Las palabras de la multitud continuaron irritando a Natsu y Gajiru. Pero, maldita sea, soy así, el rostro de Gajiru estaba lleno de desgana, pero la intensa sensación de mareo le hacía imposible ponerse de pie. En el resplandor, Gajiru notó que Natsu parecía estar escondiéndose de algo, tal vez había un enemigo aquí. Sonó un obturador nítido, y en la expresión enojada de Gajiru, una foto cayó en las manos de Yutsuan. ¡Qué linda expresión Gajiru! El vergonzoso récord del mago demonio asesino de dragones de Yutsuan es uno más. Maldita sea, la expresión de Gajiru estaba un poco rota, y su apariencia vergonzosa en realidad fue registrada. Yo, Natsu, tú también estás allí Natsu. Quien estaba retorciéndose en el suelo, sintió una mano en su hombro. Espera, espera un momento, Yutsuan. En el continuo click, Gula derramó un sudor frío y miró a Luki de lado. ¿Suele ser así? Luki solo pudo regresar a Gula con una sonrisa avergonzada, aunque no pasó mucho tiempo para unirse al cuento de hadas, pero Luki ya había descubierto los hábitos de Yutsuan, es decir, divertirse, comúnmente conocido como el hombre divertido. A los ojos de Luki, Yutsuan es una persona amante de la diversión, que busca diversión sin importar la ocasión. Gajiru, tu postura es genial, la próxima vez que tengamos la oportunidad continuaremos. Yutsuan tomó un montón de fotos, y las metió en su ropa bajo la mirada humillada de Gajiru. En cuanto a por qué Yutsuan tomó tantas fotos, por supuesto. Era evitar que Gajiru atacara a sus compañeros de gremio en el futuro, como el propio CPRB de Gajiru. La diversión de Yutsuan terminó y el negocio comenzó, y todos los ojos miraron a Robin Lu y la enorme bola mágica detrás de él. Renacimiento de la ciudad, la enorme bola mágica ha exudado magia extraña, pero ha sido bloqueada por Robin Lu. Así es, esta es la magia prohibida Nirvana, que puede transformar el blanco y el negro. Robin Lu sabía lo que todos estaban pensando, y señaló directamente que Nirvana era la bola mágica detrás de él. Entonces, ¿qué estás esperando? Simplemente destruye el orbe mágico. Con el asentimiento de Robin Lu, Gray atacó primero. Cañón de hielo. El impacto similar a una avalancha se estrelló contra el orbe, pero no dejó una sola cicatriz. Roca magia, explosión de polvo de hierro y roca. Poder Max Men. Magia de agua. Láser de agua. Magia celestial. Como el ataque de Gray fue ineficaz, el resto de la gente, liderados por Gula, lanzaron un feroz ataque contra el orbe mágico, y la magia mixta produjo fluctuaciones violentas, levantando un cielo lleno de polvo y niebla. Oye. En el suspiro de Robin Lu, el humo y el polvo se aclararon, revelando el orbe mágico intacto. Esta bola mágica tiene 400 años de acumulación de maná, y es no es tan fácil de romper, a menos que liberes un Nirvana y consumas algo de maná. Todos. Rechazan esta propuesta, y quién sabe cuánto les afectará después del lanzamiento de Nirvana. ¿Por qué no le pedimos ayuda al gremio? No, hemos irrumpido en el campamento base de los seis generales demonio, y la alianza Balaam ya debe saber de nuestras acciones, y si se enteran de la solicitud de ayuda, es posible que tengamos que enfrentarnos a dos gremios oscuros. ¿Quieres que el consejo mágico use el poder mágico de los elfos? Estúpido, ¿Quieres que el poder del espíritu mágico nos aniquile juntos? Al escuchar el sonido de la discusión, Robin Lu miró a Yuxuan. Joven, ¿Cómo se recupera el maná? ¿Puedes hacerlo? Los ojos de la discusión se centraron en Yuxuan con las palabras de Robin Lu, consumió. ¿Maná? Geralt de repente pensó en los cinco dragones emperadores que fueron convocados para golpearlo violentamente, ¿No sería un desperdicio de maná vencerme? Frente a la mirada que se centraba en él, Yuxuan seguía sonriendo. ¿Descubriste que antes no tenía suficiente magia? Tus cinco dragones son tan poderosos que no puedo darme el lujo de no verlos. ¿El mago que creó el Nirvana? Los cinco dragones. ¿De qué están hablando los dos? Entre la gente desconcertada, solo Geralt y Urrutia se sorprendieron, de repente supieron que los cinco dragones eran los monstruos convocados por Yuxuan, por lo que el mago que creó el Nirvana fue... ¿Dragón? ¿Dónde está el dragón? En... El cielo, Natsu, quien fue atrapado volando por Arpi, estaba de buen humor y automáticamente ignoró la primera mitad del diálogo y gritó para encontrar al dragón. ¡Qué vergüenza! ¿Todavía necesitas que te ayude? ¿Ves que Wendy no necesita ayuda? Gajiru, quien fue llevado por el gato blanco de Wendy, Xialulu, y voló en el aire, también recuperó el ánimo, pero fue ridiculizado por los arrogantes. Xialulu y no podía levantar la cabeza, hoy era su día más vergonzoso. Maldita sea, tengo que encontrar un gato propio. Yuxuan siempre ha tenido una pregunta, es decir, la definición de transporte del dragón es la Yermagister, la ciudad mágica no se movió sino que se desmayó, y un gato la llevó al cielo pero no pasó nada. Es como una persona que, recibe se mueve, cuando viaja en un auto para mareos, pero está bien cuando monta a caballo, entonces, ¿no es el caballo un medio de transporte? Y Wendy no tiene un medio para marearse, es porque es menor de edad. Xialulu y no tiene un medio de transporte, Xialulu dejó de pensar y solo puede decir que es el escenario caprichoso del autor original. Natsu, no hay dragones aquí. Oh. Frente. A ti, Xuan, Natsu fue honesto, después de todo, le tomaron una foto vergonzosa hace un momento y no podía enojarse. Para calmar a Natsu, Yuxuan volvió a la conversación con Robin Lu. Presidente Gajiru, usted no vas a dejar que lo haga por nada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Te da esta ciudad mágica? Esta es tu ciudad natal, ¿puedes dármela? ¿No estás consciente ya de mi estado? Hombre joven. Al escuchar la conversación entre los dos, todos tuvieron que enfrentar una verdad impactante. Robin Lu fue en realidad el mago que creó la magia de Nirvana hace 400 años. ¿Podría haber vivido 400 años? Es posible. Les surgieron dudas y miraron a Gula toda la noche para escuchar sus pensamientos. Gula simplemente negó con la cabeza, cada uno tiene sus propios secretos, así que no llegues al fondo del asunto. Pero tanto Gula como Nignin saben que la información sobre Robin Lu debe ser bloqueada. Si el mundo exterior sabe que un mago que ha vivido durante 400 años probablemente hará que millones de personas codiciosas se apresuren hacia él y desatará otra tormenta sangrienta. Acepté el encargo. Tú, Xuan, aceptaste el encargo de Robin Lu. Yuxuan no ha olvidado este mundo, pero hay dioses, siempre que completes esa carta, Yuxuan tendrá la confianza para luchar contra los dioses. Frente a la enorme bola mágica, todos dieron un paso atrás, dejando a Yuxuan solo. Se puede decir que la bola mágica que es difícil de destruir para Gula y otros se rompe con un golpe en los ojos de Yuxuan. Si no puedes romper la magia que se ha acumulado y condensado durante 400 años, entonces simplemente extrae la magia. No es fácil extraer maná de una bola mágica llena de matrices mágicas, y si la matriz mágica se activa durante la extracción, entonces es probable que el Nirvana se active directamente, razón por la cual Gula y ellos no tomaron este método. Pero para Yuxuan, este es un enfoque sencillo. Extracción de habilidad de cartas trampa. Carta mágica, absorción mágica. Elaboración de contadores mágicos de cartas mágicas. Yuxuan infundió magia a las tres cartas mágicas y golpearon la bola mágica donde se encontraba el Nirvana. La luz dorada oscura envolvió el orbe y rápidamente se erosionó así adentro. Pronto, los muchos conjuntos mágicos que habían estado funcionando sin problemas durante 400 años en la bola mágica perdieron sus efectos. Cuando la matriz mágica falló, el poder mágico puro se canalizó y flotó alrededor de Yuxuan, formando uno tras otro, contadores de poder mágico del tamaño de un puño. Yuxuan agarró un contador mágico y sintió el poder mágico refinado y espeso en él, que era realmente digno del poder mágico que se había condensado durante 400 años, no es de extrañar que la paloma lanzara sus ataques y no pudiera dañar el orbe mágico. Yuxuan estima que un contador mágico puede transportar el poder mágico de Nirvana durante 20 años, lo que significa que 20 contadores mágicos pueden digerir el poder mágico de Nirvana durante 400 años. A medida que pasaba el tiempo, había cada vez más contadores mágicos alrededor de Yuxuan. Finalmente, se formó el vigésimo contador de maná, flotando junto a Yuxuan. A medida que se vació el poder mágico, la enorme bola mágica adquirió una apariencia transparente y apareció el denso conjunto mágico Nirvana en su interior. Presidente Robin Lu, le corresponde a usted venir por última vez. Usted, Xuan, hizo un gesto con la mano hacia Robin Lu y dejó que este mago que creó Nirvana destruyera Nirvana, lo que puede considerarse como el cumplimiento de su deseo. Robin Lu vino, se acercó a la bola mágica transparente, mostró una cara complicada y extendió la mano para tocar la bola mágica. Donde Robin Lu tocó, aparecieron grietas que pronto se extendieron a toda la bola mágica, sin la protección del poder mágico, este hombre de 400 años. La bola mágica finalmente revela su fragilidad. Vaya. La enorme bola mágica se hizo añicos en el suelo. Sopló un fuerte viento que levantó polvo y lo esparció hacia el cielo. Robin Lu miró al cielo, exhaló un largo suspiro de alivio y sonrió aliviado. Toma esta ciudad, joven. En la plaza central del alojamiento del gato se está celebrando un banquete. Tú, Xuan, en realidad convertiste una ciudad tan grande en una tarjeta. Yuxuan. Miró a Gula con un poco de dolor de cabeza y en el camino de regreso del castillo mágico, Gula estaba en shock y seguía suspirando. Para ser precisos, esa ciudad mágica ya no existe y necesito usar esa ciudad para hacer cartas. Xuan le mostró a Gula las cartas que recogieron la ciudad mágica. Gula miró las cartas y en ese momento, la ciudad mágica la ciudad estaba siendo desmantelada y transformada y un enorme robot estaba mostrando su prototipo. ¿Cómo sería una tarjeta en una ciudad mágica? No muy lejos, Gajiru sacó un montón de instrumentos de la nada en el escenario y comenzó a tocar. Y sonó un sonido penetrante. Es ruidoso, dragón de hierro, ¿qué estás haciendo? Música heavy metal, ¿no la has escuchado? Creo que es contaminación por metales pesados. Dragón de fuego, ¿quieres? Pelea. Solo pelea. Natsu y Gajiru estaban peleando, y alguien en el escenario tomó el instrumento y comenzó a cantar para ahogar el ruido. Gerald miró a Leo que estaba abrazado a izquierda y derecha, y de repente sintió que Leo estaba muy similar a la imagen de Mister Il descrita por Yuxuan, y ese tipo de Yuxuan no le estaría mintiendo, ¿verdad? Urrutia, que estaba sentada al lado de Yuxuan, rara vez bebía una copa de vino, y una a una pizca de rubor apareció en su rostro. Urrutia sintió el ambiente animado que lo rodeaba, ¿era esta su vida? Animado, pero tranquilizador. ¿Has oído hablar de los dioses? Cuando la fiesta llegaba a su fin, la repentina pregunta de Robin Lu dejó a todos confundidos. ¿El presidente Robin Lu está hablando de la Celestial Serena? La Celestial Serena, clasificada en primer lugar entre los Diez Magos Sagrados, es reconocida como la maga más fuerte por Ishgar, y Jera piensa que Robin Lu le está preguntando a Serena. ¿Quién iba a saber que Robin Lu negó con la cabeza y dijo? Quizás Serena sea fuerte, pero no es digno del título de Dios. Gula no sabía qué decir, y Serena, que estaba fuera de su alcance, parecía no ser nada en la boca de Robin Lu. Pero Gula no pudo refutarlo, sin mencionar el Nirvana que transformó la luz y la oscuridad. Y la percepción de Wang Pin Robin Lu, que había vivido durante 400 años, estaba mucho más allá de él. Yuxuan sabía que Robin Lu iba a contar una historia nuevamente y todavía estaba bastante interesado en este tipo de historia de cientos de años. Hace mucho, sobre todo escuchando las descripciones de los personajes de aquella época, Robin se frotó la barba y contó una historia aún más impactante que Nirvana. Frente a 400 personas, hay guerras constantes, ya sea dentro del ser humano. Raza o fuera del clan de los dragones, millones de personas o dragones mueren en la guerra todos los días. Un genio hechicero amable y amante de la vida decide estudiar magia que puede devolver la vida a los muertos después de perder a sus últimos seres queridos. A pesar de la disuasión de los demás, el genio mago investigó por la fuerza dos tipos de magia, una que podía devolver la vida a los muertos y la otra que podía viajar en el tiempo. Al escuchar esto, Luki no pudo evitar mirar a Yuxuan. Había visto a Yuxuan devolverle la vida a los muertos y había aprovechado el tiempo para regresar para evitar la autodetonación de Leo. Luki no pudo evitar asociar a Yuxuan con el genio mago de la historia. La historia de Robin Lu continúa, pero la investigación del genio mago ha atraído la ira de los dioses. La resurrección de entre los muertos, Este es el reino del dios legendario Nexran, que controla la vida y la muerte. Para el genio hechicero que lo ofendió, el dios Axelambre lanzó una maldición llamada contradicción. A partir de ese día, el genio hechicero se volvió inmortal, pero debido a la maldición contradictoria, actuó exactamente lo contrario de lo que pensaba en su corazón. Cuanto más valora la vida en su corazón, más traer la muerte a su entorno. El doloroso genio hechicero no podía morir, por lo que creó muchos demonios para suicidarse. Es una lástima que los demonios no puedan lastimarlo en lo más mínimo. Pero han traído muchos desastres al mundo. El genio mago finalmente decide mantenerse alejado de la vida. La gente le ha dado un nombre en clave a este mago que trajo la muerte. Dark Wizard Health. Cuando terminó la historia de Robin Lu, Gula ya no podía quedarse quieta. Los magos negros que habían sido llamados los más malvados del mundo durante cientos de años, eran en realidad una persona que amaba la vida. La reacción de Gula fue también la reacción de la mayoría de los magos presentes, quienes en el mundo mágico nunca habían oído hablar de la notoriedad del mago negro, y ahora les dijeron que Gelf era una buena persona, lo cual era difícil de aceptar para la gente. ¿No parece sorprendido? Robin. Lu descubrió que Yuxuan no mostró una expresión de sorpresa, sino que sacó el cristal mágico fotográfico para tomar fotografías de todos los presentes. Al escuchar la pregunta de Robin Lu, Yuxuan se inclinó y le dijo al oído a Robin Lu. En el continente Ishgar, no hay fuerza que tenga una relación más profunda con Gelf que Fairy Tail. Si Yuxuan recuerda correctamente, Gelf ahora está duermiendo en Fairy Tail. Tierra Santa, la isla Sirius y su hermano menor, Natsu, todavía tienen muchas fotos indecentes en las manos de Yuxuan. Robin Lu tocó profundamente a Yuxuan, este joven era incluso más profundo de lo que imaginaba. Ten cuidado, joven, el es posible que el dios Axelam ya tenga sus ojos puestos en ti. Yu. Xuan sintió que la declaración de Robin Lu era muy probable, Gelf solo estaba investigando y fue maldecido antes de resucitar a una persona, y el propio Yuxuan realmente resucitó a una persona. Pero Yuxuan no estaba tan preocupado, siempre y cuando terminara de hacer esa tarjeta. Gracias por el recordatorio, pero creo que los dioses son un poco más fuertes. Robin Lu asintió ante las palabras de Yuxuan, él también lo pensó. La maldición contradictoria que Gelf había recibido en realidad había sido utilizada por alguien hace mucho tiempo. Digo, presidente Robin Lu, ¿no le va a decir a Wendy la verdad? La pequeña Wendy está feliz hoy, así que dígaselo. Ella mañana. Al día siguiente, a las 3 en punto bajo el sol. Después de una noche de insomnio, un grupo de personas se preparan para salir de la casa del gato, la noticia de ayer es tan impactante que necesitan regresar y reportarlo. Fuera del pueblo de Katlogge, Robin Lu llevó a todos los miembros de Katlogge a despedirlo, lo que dejó a todos muy desconcertados. Abuelo presidente, ¿por qué están todos aquí? Wendy tomó la mano de Robin Lu y se despidió de Luqui y Juvia. Robin Lu tocó la cabecita de Wendy con desgana en sus ojos. Pequeña Wendy, ve con ellos. Wendy quedó atónita por las palabras de Robin Lu e inmediatamente cayeron las lágrimas. Abuelo, Wendy hizo algo mal, no ahuyentes a Wendy. Robin Lu desató suavemente la mano de Wendy que lo sostenía. No es que el abuelo no quiera a Wendy, es que Wendy ha encontrado una familia mejor. En la mirada sorprendida de Wendy, los miembros de Kat Yaku se estaban convirtiendo en luz uno por uno. ¿Qué está pasando? Todos. Wendy. Que estaba llorando, giró la cabeza para pedir ayuda, solo para descubrir que Yuxuan ya había venido detrás de ella. Wendy, el presidente Robin Lu en realidad murió hace mucho tiempo, lo que ves es en realidad el cuerpo anhelante del presidente Robin Lu, y toda la residencia Kat Lo es. Hace siete años, un niño le confió una niña a Robin Lu, quien, era le preocupaba que la niña se sintiera sola, así que usó sus pensamientos para crear Kat Lo dije y le dio un hogar a la niña. Ahora, el deseo de Robin Lu se ha cumplido y sus pensamientos están a punto de disolverse. Por suerte, la pequeña encontró su verdadero hogar. Wendy finalmente se entera de que los miembros de Kat Lo dije en realidad están aquí para despedirla. Pequeña Wendy, tienes que vivir bien. Pequeña Wendy, no seas juguetona y te olvides de comer. ¿Quieres algunos nuevos amigos, sabes? Uno por uno, los miembros de Kat Lo dije desaparecen, pero una preocupación tras otra ha llegado al corazón de Wendy. Pequeña Wendy, el abuelo se va, tienes que cuidarte bien, recuerda ser feliz. Al final, Robin Lu le hizo una mueca a Wendy, queriendo hacer feliz a Wendy. Wendy sonrió y se despidió de Robin Lu, que estaba a punto de disolverse. Pero cuando Robin Lu desapareció por completo, Wendy miró el escudo del gremio desaparecido, se sentó en el suelo y lloró fuerte. Un cálido abrazo abrazó a Wendy, era Lucky. Wendy se dio vuelta y vio las grandes, caras sonrientes de Natsu y Gray, y a Gela y Knight haciendo muecas. Todos le muestran su preocupación a Wendy a su manera. Wendy rompió a llorar y se rió. Abuelo, yo también encontré a mi compañero. No esperaba que el presidente Robin Lu creara un gremio para Wendy, es realmente genial. Xialulu, no llores, serás feliz si comes un pescado. Tielón, ¿no eres un tipo duro? No estás llorando, dragón de fuego. En la ciudad más cercana a la casa del gato, los ciudadanos miraban con curiosidad a los magos que lloraban. En la estación del tren mágico, el grupo también será separado. Ante las invitaciones de los tres gremios de Fairy Tail, Kian Pegasus y Snake Queen Scales, Wendy finalmente eligió Fairy Tail, porque fue la primera en eliminar a Natsu, y el salto de Natsu le dio a Wendy una buena impresión. Wendy, cuídate, recuerda venir a jugar con nuestro Pegaso Cian algún día. En la aeronave única del Pegaso Cian, lloró adiós a Wendy toda la noche. El segundo en irse es el dominador espectral. Gajiru todavía estaba, resfriado. Cara, pero se despidió de todos antes de entrar al carruaje. Nos vamos. Sé feliz, Wendy, y la señora Gray también debería serlo. Jubia se despidió de Wendy y le guiñó un ojo a Gray. Cuando comienza el tren mágico, Ghost Dominator y su grupo se van. En el tren mágico, Jupia le preguntó a Gajiru, que estaba mirando por la ventana. Gajiru, ¿por qué no aceptas que invite a Wendy a unirse al gremio? Gajiru, miró a Jubia con los ojos entrecerrados. HMPH, ¿has olvidado cómo era nuestro gremio cuando te enamoraste de ese mago de hielo a primera vista? Jubia de repente se dio cuenta y le dio unas palmaditas en la cabeza, una linda chica como Wendy de hecho no es adecuada para un gremio como Ghost Dominator. Jubia, hay algo que el presidente no puede saber sobre esta operación. Lo entiendo. No esperaba que el presidente Robin Lu fuera tan poderoso, un gremio, cientos de personas son sus pensamientos. Gula le sollozó a Yuxuan. El presidente Robin Lu, que vivió hace 400 años, debería haber sido fuerte, pero desafortunadamente murió en su conflicto civil. Yuxuan sacudió la cabeza. Oye, señor Gula, ¿realmente crees que el presidente Robin Lu murió en el conflicto civil del clan? ¿Qué quieres decir? Herb está maldito por entrar en el reino del dios de la vida y la muerte, entonces, ¿podría haber otros dioses en este mundo, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad? ¿Sospechas que el presidente Robin Lu fue asesinado por un dios porque tocó el reino de cierto dios? Yuxuan le dio unas palmaditas a la caja de tarjetas en su cintura. Acepté el afecto del presidente Robin Lu, así que, naturalmente, quiero encontrarlo de regreso. Había preocupación en los ojos de Gula. No se preocupe, señor Gula, no soy un hombre que no pueda evitarlo. Usted, Suan, le dio a Gula una sonrisa tranquilizadora y la envió al tren mágico. Gray, cuide bien al maestro. Ten la seguridad. El adiós de Gray y León fue tan frío como su magia. Cuando el tren mágico se fue, solo quedó el cuento de hadas en la estación, pero afortunadamente con Natsu, la atmósfera no estaba muy desierta. Pasó media hora, y justo cuando Yuxuan se preguntaba por qué el próximo tren guía mágico no había llegado todavía, la persona a cargo de la estación de tren se apresuró a llegar y le dijo a Yuxuan que había una situación en el ferrocarril y que habría no habrá ningún tren guía mágico que pase por aquí hoy. Como hubo un accidente en el tren mágico, volvamos por otro camino. Sal, Anitron. Rugido. Bajo los ojos horrorizados de la persona a cargo, el dragón mecánico flotaba en el aire. Dragón eléctrico. ¿Quieres volver a utilizarme como medio de transporte? Yuxuan. Para apaciguar la insatisfacción del dragón electrónico, Yuxuan le pidió a Natsu que desafiara al dragón electrónico nuevamente en unas pocas palabras. Ah, entonces, cuando Natsu fue golpeado en el aire por una cola, el dragón electrónico voló hacia el cielo con varias personas. Magnolia, cola de hadas. Ja ja ja, de nada, Uru. Presidente, es un honor ser parte de Fairy Tail. Makarov está muy feliz de que Uru se una, solo con el letrero de un mago clase S, puede atraer muchas misiones encargadas. Lo que Makarov no sabía es que Uru se había unido al gremio para poder pagarte rápidamente. El dinero de Xuan. Uru estaba a punto de decir algo cuando una ola de somnolencia repentinamente la golpeó. Uru sacudió la cabeza para sacudirse, solo para descubrir que los miembros del salón del gremio ya estaban dormidos en sus mesas. Como la puerta del gremio cuando se abrió, un hombre con una túnica negra que se cubría fuertemente entró en el gremio. Es el enemigo. Uru inmediatamente asumió una postura de lucha. Uru, es tu propia gente. Makarov detuvo apresuradamente a Uru y le dijo al hombre vestido de negro. Señor Gan, este es un nuevo miembro, el mago clase S Uru. Hola, soy el señor Altura. U, hola, soy Uru. Con una mirada de desconcierto, Uru y Mr. Gan se dan la mano amistosamente. Bajo la presentación de Makarov, Uru descubre que Mr. Gan usa magia para dormir cada vez que regresa al gremio, y no quiere gente. Para ver su rostro. Presidente, esta vez me tomaré unos días libres. Miss Gan le dio el sorteo de esta misión a Makarov. Miss Gan siempre sintió que tendría un desastre sangriento recientemente, por supuesto que no lo creía, pero solo pensó que estaba sobrecargado de trabajo y necesitaba descansar. Así es, quería que te quedaras en el gremio por un tiempo más, pero recientemente el Dark Guild nos ha estado observando, la decisión de Makarov fue correcta para Makarov, por lo que le contó a Mr. Gan sobre los eventos de la reunión regular. Cuando el señor E. ascendió al segundo piso, los ocupantes dormidos del pasillo recuperaron el conocimiento. Ha vuelto el señor E. ¿Por qué este niño usa magia para dormir todo el tiempo? No sé si la magia del sueño en Mr. Gan puede curar mi insomnio. Tu hijo tiene una vida nocturna tan rica y me da vergüenza decir que no puedo dormir. Solo estoy hablando con una dama extranjera, ¿cómo es que la vida nocturna es rica? Viendo a todos charlar hábilmente desde Mr. Hill con la vida nocturna, Ur no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿Quiénes son estas personas en esto? Gremio. Makarov vio los pensamientos de Ulu y se frotó la cabeza. Hay tantos niños problemáticos en el gremio que él también está muy indefenso. Después de despedirse de Makarov, Uru salió por la puerta, listo para comprar algunos accesorios, y luego podría ir a recoger la misión, Ulu estimó que dos misiones clase S podrían pagar el préstamo. Rugido. ¿Has vuelto tú, Swan? El familiar rugido del dragón resonó en el cielo, y Uruta miró hacia arriba, solo para ver a Natsu flotando en la cola del dragón. HMMM, Gray no fue al cadroje con Natsu. ¿Cómo podría volver con Yuxuan? Cuando el animatron aterrizó, los ojos de Uru convergieron en una figura que la hizo sentir familiar. El cuerpo de Uru tembló levemente. Sistema de puertas del gremio. Yuxuan consoló al dragón electrónico, y le dijo que no dejaría que fuera un medio de transporte la próxima vez, lo que hizo que el dragón electrónico perdiera la ira. El dragón electrónico que rugió hacia el cielo se convirtió en luz y desapareció. Vive, hola Uru. Al salir del transporte, el enérgico Natsu regresó, saludando a Uru con una gran sonrisa. Maestro, hemos regresado, y esta vez conocí a León. Gray estaba a punto de contarle a Uru lo que había sucedido en este viaje, pero al mirar la expresión de Uru, de repente recordó a las dos personas que había traído Yuxuan. Agarrando Natsu, que estaba inexplicablemente emocionado, Gray sabía que no podía decir nada sobre lo que estaba pasando, así que les dejó el espacio. Al ver a Gray arrastrar a Natsu al gremio, Leo también hizo una seña a Luki y Wendy para que entraran al gremio. Geralt, puedes entrar con Natsu y ellos. Geralt asintió con la cabeza hacia Yuxuan, tocó a Uru y Urukia y lo siguió al gremio. Solo quedaban tres personas en la habitación. Frente a los ojos preocupados y culpables de Ulu, los ojos de Urukia se desviaron e inconscientemente agarró la esquina de la ropa de Yuxuan, de repente se volvió tímida y quiso escapar de aquí. Yuxuan agarró la mano abrumada de Urukia y le dirigió una mirada alentadora. Agarrando la palma de Yuxuan Wen y sintiendo la temperatura de Yuxuan Wen, Urukia reunió el coraje para mirar a Ulu. Urukia fue retenida por Yuxuan y recientemente Ulu, obviamente solo unos pocos pasos, pero Urukia se sintió extremadamente larga, esto era lo que había estado esperando durante 20 años. Madre e hija finalmente se conocieron, pero se quedaron sin palabras, obviamente tenían tantas cosas que decir, pero solo podían tragar saliva. Urukia, ¿cómo estás? Al ver que el ambiente se iba apagando poco a poco, Ulu tomó la iniciativa de hablar, pero cuando dijo Uru se arrepintió y quiso darse una bofetada, sabía que Urukia no estaba feliz. Y ella realmente hizo esta pregunta. Lo siento, Urukia. Mami no quiere abandonarte. Mami piensa en ti todos los días. Afirmó Ulu, contándolo mucho que extrañaba a su hija. Al ver la apariencia de reproche de Uru, Urukia no pudo contenerse más y corrió hacia su madre y la abrazó. Estoy bien, mamá. La madre y la hija se abrazaron y lloraron. Urukia lloró amargamente en los brazos de Uru, tratando de lavar todos estos años de ansiedad y dolor con lágrimas. Uru abrazó a Urukia con fuerza, como si embatizara con la vida de su hija. Dolor. Al mirar a la madre y la hija que se abrazaron y lloraron, la piedra en el corazón de Yuxuan finalmente cayó y les envió sinceramente bendiciones. Al enviar a Urukia de Uru de regreso a su alojamiento y dejar que su madre y su hija compartieran sus pensamientos, Yuxuan regresó al gremio. Reunión de madre e hija, es tan buena, wow wow. Luego, Makarov se sentó en la barra, secándose las lágrimas con una toalla pequeña, luego de regresar al gremio de la reunión regular, ya se había enterado sobre el pasado de Yuxuan y Urukia a través de Mira. Dije, ¿por qué llora, presidente? No es su reunión familiar. Usted, Xuan, añadió más leña al fuego de Makarov. Makarov lloró aún más, al pensar en su hijo que había desertado del gremio y en su nieto rebelde. Quiero a Laxus para ser mimado conmigo también. En las escaleras del segundo piso, Laxus, que estaba escuchando a escondidas con auriculares, se dio la vuelta en silencio y subió las escaleras, es imposible ser coqueto. Kana, que estaba dormida en el bar, se despertó repentinamente, como si hubiera escuchado el clic del cristal mágico. Mirando el salón todavía animado, escuchó mal. Kana negó con la cabeza, levantó su copa y tonificó toneladas. Mira observó a Yuxuan guardar en silencio el cristal mágico fotográfico y lamentó en silencio a Makarov durante tres segundos en su corazón. En el vestíbulo, el ambiente animado parece no tener fin. Natsu y Grae se inclinaron hombro con hombro, alardeando ante el grupo de su participación en el gran asunto. Makao y su hijo Romeo, de seis años, están jugando. Elfman y Leo están rodeados por un grupo de personas en un juego de hombres. Levy todavía estaba concentrada en leer bajo la interferencia de los dos perros lamiendo. Al observar la emoción como de costumbre, Yuxuan siempre siente que había olvidado algo. Olvídalo, no lo pienses, mira tiene una cerveza. Gremio 2 do piso. Se levantó la túnica negra, revelando el rostro exacto de Geralt, y un rastro de sangre sangraba por la comisura de la boca de Mister Gunn. Geralt retiró el puño y miró el rostro de Mecteril, culpándose a sí mismo por ser impulsivo. Geralt. Cuando vi esta cara, supe que el señor Hill no era un playboy como dijo Yuxuan. Mister Gunn. No sé por qué me golpeó, pero por su cara puedo ver que no lo decía en serio. Resultó que después de que Geralt ingresó al gremio, Makarov le pidió que subiera al segundo piso para descansar, y a los ojos de Makarov, Geralt seguía siendo el modesto Sikrein. Geralt, que llegó al segundo piso, vio de un vistazo al señor Gunn que se envolvía con fuerza. Hasta que Mr. H dijo su nombre. En ese momento, Geralt recordó la descripción de Yuxuan, y de repente no pudo controlarse y golpeó al hombre sospechoso de jugar con la niña inocente Lusa. Lo siento. Está bien. Aprendí la razón de boca de Geralt sobre Mister Gunn. ¿Qué? ¿Me convertí en un playboy? ¿No es Loki? ¿Y cuando se convirtió Lusa en una niña inocente? ¿Y hay alguien en el gremio que se atreva a enamorarse de Lusa? Geralt también está enojado por el engaño de Yuxuan, su fantasía de Lusa es pura y encantadora, mientras que la Lusa real es una mujer violenta con armadura. Geralt, imagina la apariencia heroica de Lusa envuelta en una armadura. Ejem, no es imposible. Justo cuando los dos estaban sentados. Al bajar a hablar, hubo una sensación de temblor fuera del gremio, como si se dejara un gran peso. Oh, ¿Lusa ha vuelto? Las palabras de Mister Gunn hicieron que Geralt se levantara emocionado. Llegó la vibración y Yuxuan ya sabía quién había regresado. La puerta del gremio se abrió y se pudieron ver jabalíes afuera, y la animada sala del gremio rápidamente quedó en silencio. Presidente, he vuelto. Lusa fue al bar para entregarle la tarea a Makarov. Makarov asintió, era una comisión del alcalde para lidiar con las bestias alrededor de la ciudad. De todos modos, está cerca, así que incluso si pasa algo al gremio, puede regresar en el tiempo. Hablando de eso, estas bestias están relacionadas con Yuxuan y el divino dragón del trueno convocado por los tres de Yuxuan cuando estaban peleando antes de hacer que las bestias en el bosque huyeran. Tras otro, causando caos. Yuxuan no prestó atención a la mirada de Makarov, y cuando vio a Lusa, finalmente recordó olvidar algo. Los dos ojos feroces ya estaban fijos en Yuxuan, y el enmascarado Mr. Gunn y Geralt ya habían llegó al pasillo. Lo eres, Geralt. ¿Quién es? Makarov pensó que Lusa se había equivocado de persona y la presentó. Lusa, este es el santo diez mago Sikrein. Lo Siento, si Krein, eres muy similar a un amigo mío. Lusa se dio cuenta de que había reconocido a la persona equivocada y rápidamente se disculpó. Para evitar que Yuxuan, el culpable, huyera, Geralt y Mr. Gunn colocaron a Yuxuan en el medio. Miss Gunn aprovechó esta oportunidad y tomó la caja de tarjetas en la cintura de Yuxuan, y Geralt decidió saludar a un amigo que no había visto en años. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lusa? Tú, eres realmente Geralt. Mientras Geralt, asentía, sentimientos encontrados brotaron en el corazón de Lusa. Lusa también era hija de ser traficada a la Torre del Paraíso como trabajadora. Hace ocho años, Geralt y Lusa mató a los gerentes, y Lusa quería llevar a los trabajadores a irse, pero el temperamento de Geralt cambió drásticamente porque le lavaron el cerebro y obligó a Lusa a irse solo y nunca regresar. Lusa, que escapó de la Torre del Paraíso, fue acogida por Makarov y se unió a Fairy Tail, y desde entonces, Lusa no ha tenido noticias de la Torre del Paraíso. Cuando Makarov regresó de la reunión regular, Lusa escuchó el nombre de la Torre del Paraíso una vez más. Cuando se entera de que la Torre del Paraíso todavía existe, el primer pensamiento de Lusa es que Geralt lo ha mantenido. Si no fuera por el hecho de que Fairy Tail fue el objetivo del demoniar, y el gremio necesitaba ser defendido, Lusa podría haber estado en camino a la Torre del Paraíso. Geralt, ¿todavía estás en la Torre del Paraíso? El tono de Lusa no era bueno, y la escena de repente se volvió desagradable. ¿Qué? Incluso si Sikrein todavía tiene un nombre llamado Geralt, e incluso si es un viejo conocido de Lusa, ¿por qué sigue involucrado con la Torre del Paraíso? Makarov tiene dolor de cabeza, está mareado por las noticias recientes, y ahora hay otra noticia explosiva. ¿Pueden ustedes, los jóvenes, preocuparse por las habilidades de los ancianos? Lusa, la Torre del Paraíso está completa. ¿De qué estás hablando? La espada de Lusa ya estaba en el cuello de Geralt. Makarov, por su parte, estaba sorprendido, no esperaba que Geralt completara la Torre del Paraíso en silencio, y Geralt también era miembro del Consejo Mágico, lo cual era incluso más excesivo que el comportamiento de Brian. Las acciones de Lusa llamaron la atención de todos, y aunque Lusa generalmente era violenta, nunca desenvainó su espada en el gremio, y la multitud se dio cuenta de la gravedad del asunto que rodeaba a Geralt. Las llamas se encendieron en sus puños, y las manos de Natsu picaban y anhelaban pelear. Gray adoptó una postura de lucha, aunque no sabía lo que estaba pasando, pero Natsu estaba despierto, ¿cómo podía estar Gray detrás? Kana, que se despertó borracha, no sabía lo que estaba pasando, pero no importaba quién se peleara, ella definitivamente ayudaría. Lucky sacó a Wendy confundida y observó la emoción. Una multitud de personas se preparó. Makarov volvió a sentir dolor de cabeza, y pudo ver que a ninguna de las personas de este grupo le importaba lo que estaba sucediendo. Geralt, que estaba rodeado, empezó a sudar frío, no esperaba que Lusa decidiera hacerlo antes de que terminara de hablar, y la unidad de la cola de este duende fue inesperada. Sin contar a Yuxuan y Mr. Egg, el cuento de hadas tiene a Makarov, que también es un aliten magus, y el hombre que está lleno de electricidad en las escaleras también ejerce mucha presión sobre Geralt. De repente, Geralt sintió que si no lo dejaba claro hoy, tal vez no podría esperar para confesarse ante el consejo mágico, y su vida tendría que ser explicada aquí hoy. Espera, espera, Lusa, estoy lista para disolver y destruir la torre del paraíso. Lusa frunció el seño, no pensó que Geralt abandonaría la torre del paraíso fácilmente, y si ella podía rendirse fácilmente, ¿cómo? Podría dedicar mucho tiempo a construir la torre del paraíso. ¿Hablas en serio? ¿Quién sabe que no estás mintiendo? Tú, Xuan, puedes demostrar que me trajo el cuento de hadas. Geralt finalmente recordó a Yuxuan, como si hubiera agarrado una pajita que le salvó la vida. Entonces todos los ojos se movieron hacia Yuxuan nuevamente. Al ver que lo estaban observando, Yuxuan, abrió, su boca y dijo, Señor Gan, tengo algo que hacer, déjelo ir. Primero suelte mi varita. No, primero sueltas mi caja de tarjetas. Tú la pones primero. No, tú lo pones primero. Yu, Xuan agarró la varita de Mr. Gan con una mano y apretó la caja de tarjetas con una mano para evitar que Mr. Gan se la arrebatara. Y lo mismo ocurre con Mr. Gan, una mano para evitar que Yuxuan le quite la varita y la otra para agarrar la caja de cartas de Yuxuan. Eso es suficiente. Tú, Xuan y Mr. Hill, soltaron sus manos y se cubrieron la cabeza, este tipo de escena todavía tenía que ser realizada por Elusa. Ejem, Elusa, no te preocupes, Geralt ha cambiado de actitud. Con la afirmación de Yuxuan, Elusa también guardó su espada, y un grupo de personas vio que no había pelea para pelear y regresaron a la mesa para seguir bebiendo. Geralt dejó escapar un suspiro lento y pareció que le habían salvado la vida. Elusa en realidad era yo. Geralt, quería hablar contigo a solas. La puerta se cerró y un grupo de personas se apoyó en el portón para escuchar a escondidas, ya habían visto que la relación entre ambos no era normal, pero no se atrevieron a abrir la pregunta, al fin y al cabo era Elusa. Makarov sacó la cabeza de la puerta, pero desafortunadamente la puerta era demasiado gruesa para escuchar la conversación afuera, y solo podía esperar que todos los demás lo hicieran. Telescopio antiguo Magic Card. Yuxuan sonrió levemente y un monocular de madera apareció en su mano. «Déjenmelo a mí, muchachos, este telescopio puede ver a través de obstáculos». Ante la mirada expectante de todos, Yuxuan colocó el telescopio frente a su ojo derecho, como si la pesada puerta no existiera, y Yuxuan vio claramente la situación fuera de la puerta. Yuxuan comenzó a transmitir la escena a la multitud. Geralt parecía estar disculpándose con Elusa. La expresión de Elusa es muy complicada, tres puntos de dolor y tres puntos de incomprensión, y los cuatro puntos restantes son en realidad gentiles. ¿Alguna vez has visto a la gentil Elusa? Ah. Elusa de repente hizo un movimiento. Pero no importa cómo lo mires, parece que una niña pequeña no está satisfecha con su novio. Pero Geralt no se defendió y dejó que Elusa lo hiciera, luciendo como un buen hombre. Que dejó que su novia lo malcriara. Espera un momento, este truco es el legendario corte de los pies del nieto. Esa es la felicidad del resto de tu vida, Elusa. No esperaba que Elusa fuera tan despiadado de repente, y Geralt ya estaba temblando y apretando sus piernas. Oh, no, esa mujer golpeó a Geralt hasta ponerlo de rodillas, debe haber querido atrapar a Geralt como un idiota. Con la explicación de Yuxuan, todos pensaron en ello, e incluso Laxus y Mr. Hill no pudieron evitar esperar con ansias lo que sucedería a continuación. Elusa realmente se quitó la armadura. Una cosa que decir, Elusa es aproximadamente del mismo tamaño que mira. Geralt, ¿por qué te sangrió la nariz? Eres digno de los diez magos sagrados, y aún puedes mantener el color de tu corazón en esta situación. Armadura élfica, ¿no es esta la armadura más fuerte de Elusa? Después de infligir daño físico y mental a Geralt, ha llegado finalmente el momento de matarlo. ¿Eh, por qué Elusa viene hacia nosotros? ¡Bum! Una enorme onda de choque barrió la puerta del gremio, y la puerta del gremio fue violentamente destruida, y la multitud que no respondía fue noqueada con los fragmentos de la puerta. Bastardo, tú, Yuxuan, ¿de qué diablos estás hablando? Elusa, vestida con una armadura de hada rosa, se sonrojó como una manzana, casi alcanzó el color de su cabello. Se suponía que estaba lleno de palabras enojadas, pero cuando salió de la boca de Elusa ahora, no hizo que la gente se asustara en absoluto, pero fue un poco lindo. Pero en este momento, no sé si otras personas se sienten asustadas, pero una persona está asustada. Tú, Yuxuan, estabas sudando profusamente, el telescopio en su mano se había roto en dos, y la espada de hadas estaba en su cuello. Mientras Elusa cortara su vida estaba perdida. Espera, espera un minuto, hermana mayor, todos escuchando a escondidas juntos, ¿por qué solo cortarme a mí? Bastardo, ¿quién te dijo que explicaras tonterías? Son todos. ¿Cómo me atrevo a mirarte sin la voluntad de la gente? La mirada de Elusa recorrió a la multitud, y si había uno de los más expresivos entre ellos, sería Makarov. Makarov entró en pánico en ese momento, no podía tomar esta olla y sus viejos huesos. Elusa, ya me conoces, mi viejecito nunca escucha a escondidas las conversaciones de otras personas. Elusa asintió y volvió su mirada hacia Natsu, quien temía que el mundo no fuera un caos. Wai, Lusa, ya me conoces, nunca me importa nada más que pelear. Natsu era un poco débil de corazón, él mismo no lo creía, y al ver el rostro cruel de Lusa, Natsu rápidamente señaló a Gray. Natsu, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Soy yo quien puede escuchar las conversaciones de otras personas? Gray's word Natsu quería atraer el agua hacia él, e inmediatamente habló. Elusa, ya sabes, soy una exhibicionista y no estoy interesada en escuchar a escondidas. Elusa asintió, mirando a la siguiente persona. Elusa, ya me conoces. No, no tengo agallas para ti. Elusa, ya me conoces, soy un hombre. Elusa, soy un hombre de mediana edad con esposa e hijo, y no tengo la energía para preocuparme por las cosas desordenadas. Elusa, tú nos conoces. Solo tenemos a Rabi en nuestros ojos, yo, estoy leyendo. Hermana, recién me uniré al gremio el primer día. Elusa, ya me conoces, solo hago la tarea. H.M.P.H., dependiendo de lo que esté haciendo, solo estoy interesado en el puesto de presidente. Cuando Elusa terminó de mirar a su alrededor, Niu Xuan sintió que la espada en su cuello se volvía un poco más dura, y la de Elusa la mirada que lo miraba comenzó a volverse fría. Tú, Xuan, miraste a las personas que eludieron, está bien, todos morirán y no serán salvos, entonces todos no vivirán. Elusa, soy yo quien está equivocada, pero todos están escuchando a escondidas, después de que me limpiés, no nos los dejes ir. Ante, la solicitud de Yuxuan, Elusa asintió con calma y luego, me das la muerte. La, espada de hadas barrió y abofeteó la cara de Yuxuan, y la enorme fuerza hizo que Yuxuan girara tres veces. A veces en su lugar y luego tumbarse en el suelo. Al ver a Yuxuan ser sacrificado limpiamente, todos dieron un suspiro de alivio, aunque sintieron lástima por Yuxuan, pero un amigo muerto siempre es mejor que un pobre muerto. Bueno, entonces, es tu turno. La, multitud, que aún no estaba relajada, no pudo evitar temblar cuando escuchó esta voz diabólica. Espera, Elusa, no te han enseñado ya una lección. No sé ustedes todavía. Hada espada radiante. No es que nadie resistiera, pero cuando Elusa los arrastró junto con las cabezas de Natsu y Gray, lo único que quedó en sus mentes fue la idea de escapar. Sin embargo, la puerta fue bloqueada por Elusa, y para evitar las manos venenosas de Elusa, el segundo piso, al que generalmente solo pueden ir los magos de clase S, fue considerado por todos como la única esperanza. Leo fue el primero en correr así a las escaleras, pero en las escaleras del segundo piso, a punto de entrar al segundo piso, un círculo mágico bloqueó el camino de Leo. Señor altura, bastardo, en realidad bloqueó el camino con una matriz mágica. Abre la puerta. No lo hagas. Elusa. Ah, Elusa golpeó a Elfman en la pared, dejando un pozo humanoide, y las piernas de Kana temblaron mientras observaba la escena. Mirando a sus compañeros caídos por todo el suelo, Kana de repente tuvo la idea de hacerse la muerta. Había tanta gente. En el gremio que Elusa no podía recordar a todos, cayó. Tan pronto como lo dijo, Kana fingió ser atacada, y cayó débilmente sobre Lucky, quien ya había quedado inconsciente. Bueno, se siente bien, y la mano de Kana sobre la de Lucky. El pecho está tenso. Kana, que cerró los ojos y fingió estar muerta, no se dio cuenta de que el rostro de Lucky estaba sonrojado debajo de ella. En la esquina, a Arpix y a Lulu sacaron la lengua y se desmayaron, y mira detrás de ellas no tuvo manera. A retirarse. En la puerta, Yuxuan, quien fue el primero en ser derribado, abrió un poco los ojos y Yuxuan vio esta escena de tragedia. H.M.P.H., quien les dijo que ninguno de ustedes quiere compartir mi bien y mi desgracia. En ese momento, se rompió una maceta cerca de la cabeza de Yuxuan y se salpicó la tierra. Yuxuan miró en la dirección donde volaba la maceta, y era Makarov, quien también fingía estar muerto. Al sentir la mirada de Yuxuan, Makarov giró silenciosamente la cabeza hacia el otro lado y cerró los ojos. Yuxuan también recogió tierra en silencio, se cubrió la cabeza y plantó una flor en su mano, luego pateó sus piernas y continuó fingiendo estar muerto. El pelirrojo Grim Reaper comenzó a recorrer el gremio. Kana, ¿te estás haciendo la muerta, no? ¿Y tú? Lucía. Afuera del gremio, Gerald estaba apoyado contra la pared, su expresión estaba un poco distorsionada y todavía sentía dolor entre sus piernas, y se podía ver que Elusa no recibió una leve patada. Gerald se sentó lentamente en el suelo, dentro de la pared, gritando sin cesar, no esperaba que Elusa se volviera tan violenta después de siete años, pero Gerald sintió que podía soportarlo. Un ciudadano pasó por el cuento de hadas, sintiendo las peleas y los gritos en el gremio, y el ciudadano ya lo había visto y se fue lentamente. Parece que hoy también es el día en que le arrancaron el cuento de hadas. Ayer hubo caos en Fairy Tail, pero Fairy Tail mantuvo el caos firmemente en el gremio y ningún ciudadano resultó perjudicado. El alcalde elogió mucho al cuento de hadas por proteger la seguridad de las vidas y propiedades de los ciudadanos. Makarov estaba molesto, deprimido puso el periódico en la barra y observó a los miembros del gremio juguetear con la puerta y el pasillo, pero afortunadamente Elusa todavía estaba mesurado y no destruyó demasiado el gremio, solo necesitaba repararlo. Yuxuan tomó con curiosidad el periódico y lo miró con una sonrisa. Oye, presidente, ¿por qué no te ves feliz cuando el alcalde nos elogió personalmente? ¿Esto es un cumplido? No es así. Esta vez, ni siquiera derribamos el primer piso del gremio, ¿no es un gran progreso? No es. ¿Todo eso porque Elusa es la única que lo hace? Hablando de eso, Makarov también se alegra de que Elusa lo haya hecho, y reemplazar a otros definitivamente no es tan mesurado como Elusa, y en ese momento, no será una cuestión de retocar y terminar. Makarov miró a Elusa. Y Geralt, que estaban sentados uno al lado del otro en el pasillo, y de repente dijo. Por cierto, Yuxuan, déjame el asunto de Geralt y Urrutia a mí, y me comunicaré con el Consejo Mágico y Fiore. Reino. ¿Qué quiere decir? ¿Presidente? Geralt ya había visto a Elusa y no se molestó en ocuparse de sus asuntos. Pero Yuxuan se preocupa por los asuntos de Urrutia, no ha olvidado que Urrutia sigue siendo el nivel superior del corazón del demonio del gremio oscuro. Jeje, tu chico es demasiado joven, no conozco la inmundicia de esos funcionarios de alto nivel, los dos pueden ser grandes o pequeños a los ojos de esas personas de alto nivel, solo una frase, no te preocupes sobre dejármelo a mí. No parece que el reino y el Consejo de Magia estén limpios. Yuxuan miró a la madre y la hija que estaban tomadas de la mano en la puerta y se sorprendieron por la situación actual del gremio y asintieron. El mismo día, Makarov llevó a Geralda Crocas, la capital del reino Fiore, que también era la sede del Consejo Mágico. Urrutia, por otro lado, se quedó atrás para revelarle al mago clase S lo que sabía sobre el corazón del demonio. El corazón del demonio crece, Hades. Un poderoso mago de más de 100 años, con una fuerza insondable, ejerce una gran cantidad de magia perdida, principalmente usando magia oscura, que Hades cree que es el origen de la magia. El objetivo es convertir al mago oscuro Helf en el rey del mundo y así acercarse al abismo de la magia. El segundo propósito de Hades es destruir Fairy Tail. Su objetivo es encontrar la tumba de Mebius, el líder original de Fairy Tail, y conseguir los otros dos super mágicos Fairy Sheen y Fairy Ball que sostienen allí la cola de Fairy Tail. Además del presidente Hades y el vicepresidente Brunot, Demoniar también tiene un equipo que solo obedece a Hades, y son conocidos como los Siete Dependientes del Purgatorio. Urrutia es el jefe de los Siete Dependientes del Purgatorio, y los otros seis son Sancro, quien ha dominado la magia de la llama mágica que mata a Dios, que es más poderosa que la magia de matar dragones. Cáprico, un hombre con cabeza de cabra que empuña la magia perdida a filiación humana, una magia que debilita a la humanidad, y Urrutia sospecha que tiene una relación con el espíritu estelar. Lastilus, la magia es el arco de encarnación de la magia perdida, una magia aterradora que transforma la imaginación en realidad. Waiwan, un hombre gordo pero con fuertes habilidades físicas, La magia es la magia perdida Ugly Jinsen, y puedes usar una marioneta para fortalecerte y controlar al objetivo con vida. Asuma, la magia es el arco del árbol de la magia perdida, que puede dominar la magia de la tierra. Melty, maestra de la magia perdida sin Fulfillings. De boca de Urrutia, supo que la mayor parte de la magia de los Siete Dependientes del Purgatorio fue enseñada por el propio Hades. Debajo de los Siete Dependientes del Purgatorio hay dos miembros de élite, uno es un monstruo gallo llamado Kabas, y el otro es un espadachín llamado Yumas. Estos son los miembros de la Fuerza de Lucha del Corazón Demonio. Urrutia terminó su presentación. La atmósfera en el segundo piso también era pesada, no esperaba que el corazón del demonio fuera tan poderoso, esta configuración era mucho más fuerte que la de los seis generales demonios. Podemos contar con la ayuda de otros gremios. Mr. Gang ya sabía que los tres gremios habían destruido conjuntamente a los seis demonios generales, por lo que pensó en unir a los otros gremios. Elusa sacudió la cabeza. De acuerdo con la Fuerza del Corazón del Demonio, solo la élite de cada gremio puede participar en el batalla, ¿qué pasa si otros gremios oscuros se aprovechan de ellos para apoyarnos y atacar a sus gremios? H.M.P.H., ¿por qué necesitamos la ayuda de la cola élfica? Pero desafortunadamente no sé dónde está su campamento base, de lo contrario, yo. Ur no intervino, acababa de unirse a Fairy Tail y no sabía lo suficiente ni sobre Fairy Tail ni sobre Demon Arts. Puedo intentar convencer a Melty de que deserte y hay buenas posibilidades de éxito. Urrutia pensó en Melty, el pobre niño que se había estado aferrando a ella. Entonces el resto de la gente son todos huesos duros, Urrutia. Urrutia sacudió la cabeza y dijo un mensaje. Hades tiene la misma supermagia que la ley de los duendes, llamada la ley de los demonios. Al escuchar esto, incluso la expresión del Axus se volvió pesada, también tenía la ley de los demonios. Buendes, por lo que sabía lo terrible que era esta magia, se podría decir que es una magia de destrucción despiadada. Esto es una lástima, incluido el presidente, solo tenemos siete poderes de combate de rango S, y nuestro Kildas más fuerte no es todavía en el gremio. Sintiéndose estresado, Miss Gunn se desabotonó la túnica negra y reveló su rostro, que había revelado a sus compañeros del gremio ayer. ¿Tú, Xuán, qué piensas? El usa miró a Yu Xuán, que no había hablado. En realidad, tenemos un fuerte ayudante extranjero. Yu Xuán pronunció lentamente un nombre, Volod Sinken. Por supuesto, todos saben de quién está hablando Yu Xuán, Volod Sinken, quien ocupa el cuarto lugar entre los santos diez magos. ¿Pero por qué vino? He oído que incluso el consejo de magia rara vez lo veía. Axus cuestionó. ¿Lee más libros, Axus? Ni siquiera conozco la relación entre Volod y nuestro gremio, ¿por qué te da vergüenza? Ser el presidente. Tú, Xuán, bromeaste con Axus. Al mirar los ojos perplejos de varias personas, Yu Xuán habló sin prisa. Es una cuestión de vida o muerte para Fairy Tail, y definitivamente vendrá, porque es uno de los cuatro fundadores de Fairy Tail. Los diez Saint Magiers son los diez mejores magos evaluados por el Consejo Mágico, y su fuerza es superior a la de los magos ordinarios de clase S. Sin embargo, también existe una brecha entre los santos diez magos, y la fuerza de los primeros cuatro también es muy superior a la de los siguientes seis, por lo que se puede decir que la fuerza de estas cuatro personas ha salido de la categoría de seres humanos. Volodzin Ken es el fundador de nuestro gremio. La sorpresa en el rostro de Axus brilló y recuperó su expresión arrogante, pero en su corazón, Axus ya había decidido compensar la historia del gremio para no ser ridiculizado por ti. Xuán nuevamente. El Daim Yohuru de Volodzin Ken había oído hablar de ella, y ella había sido una suplente de los diez santos hace diez años. Resultó ser ese, y si el señor Volod nos ayudó, nuestras fuerzas se habrán fortalecido enormemente. El Usa es una de las pocas personas en el gremio que sabe sobre la relación de Volod con Fairy Tail, entonces, tienes que ir y preguntarle a ese mayor con anticipación. ¿Por qué no esperas a que regrese el líder? Urrutia está aquí ahora, y si no tenemos toda la mano de obra, el corazón del demonio no debería poder moverse todavía. Antes de que los seis generales demonio fueran destruidos, el gremio oscuro puede encontrar una manera de evitar que el gremio de la luz se una entre sí. ¿Y vamos a advertir a los otros gremios? Mirando a las pocas personas que estaban discutiendo, Swan no dijo nada, en su opinión, es difícil decir quién es más fuerte, Volod o Hades, después de todo, ambos son los fundadores de Fairy Tail, el campamento base de los dominadores del espectro. Los poderosos gremios de antaño desaparecieron, reemplazados por muros en ruinas y miembros que cayeron al suelo, y los sonidos esporádicos de la batalla son un recordatorio de lo que está sucediendo aquí. Dios de la llama que destruye la magia, quema. Las llamas negras se evaporaron rápidamente. El agua, y un grito terrible salió del agua, y Jubia, el fantasma de los cuatro aguas elementales, cayó, y un sonido doloroso salió de su boca, el hombre rubio apagó las llamas negras y pisó a Jubia. Al escuchar los gritos de Jubia, el rubio soltó una risa engreída. Sancro, te estás riendo tan feo. Tienes que encargarte de eso, Asuma. Sancro dejó de reír, miró el campo de batalla, solo quedaban dos batallas y dijo insatisfecho. ¿Qué está haciendo el Guayuan? Aún no se ha hecho, es realmente una pena. Para nuestros siete dependientes del purgatorio. Ese dragón de hierro todavía tiene fuerza, pero es una lástima que lo tomamos con la guardia baja, y no puede durar mucho. Viene Caprico con cabeza de cabra. Las palabras de Caprico se confirmaron rápidamente. La figura gorda se estrelló contra el hombre que estaba en el suelo. Gajiru soltó una bocanada de sangre y los huesos de todo su cuerpo parecieron estar destrozados y ya no pudo resistir. El obeso Guayuan se puso de pie, agarró a Gajiru con su mano izquierda, agarró su cabeza y levantó toda la persona de Gajiru en alto. Entonces Guayuan apretó su mano derecha en un puño y bombardeó el cuerpo de Gajiru con un golpe tras otro, salpicando sangre, como golpear a un muñeco grande. Pronto, Gajiru, cubierto de sangre, perdió el conocimiento. Con un impulso de fuerza, el inconsciente Gajiru fue arrojado al único campo de batalla que quedaba. Cuando el inconsciente Gajiru cayó, el único campo de batalla que quedaba dejó de luchar. ¿No detuviste al último de tus hombres y aún así no estuviste de acuerdo con nosotros para cooperar con nosotros? El, anciano con armadura negra como boca del lobo, tenía ojos feroces y burla en sus ojos. Joseph miró al ensangrentado Gajiru y apretó los dientes y respondió. Hades, bastardo. Hace una hora, el corazón del demonio de repente lanzó un ataque contra el gobernante fantasma, tomando al gobernante fantasma por sorpresa. Los cuatro elementos principales del fantasma fueron asesinados directamente en segundos. Con Hades, quien decía ser el líder del corazón demonio, y los siete dependientes del purgatorio, José estaba tan asustado que incluso planeó escapar, sin embargo, Hades no sabía que usó algún tipo de magia para sellar. El todo el campamento base fantasma, por lo que la gente de adentro no podía salir, y los de afuera no sabían lo que estaba pasando adentro. Hades dice que vino a trabajar con los dominadores fantasmas. Joseph solo pudo morder la bala y escuchar a la colaboración de Hades. Hades les pide a los Spectre Dominators que entren en magnolía con el pretexto de apoyar a Fairy Tail, y luego ataca a Fairy Tail, y sus corazones de demonio atacan al mismo tiempo. Joseph inmediatamente se negó y atacó la cola del elfo mientras la fuerza del fantasma se debilitaba y simplemente lo mató. Y Hades también lanzó un ataque sin piedad, y por un tiempo el campamento base fantasma se convirtió en un purgatorio. Ni siquiera quisiste cooperar así con mi fantasma. Magia oscura, devoradora de almas. Joseph pateó a Gajiru a un lado y atacó a Hades, la magia negra púrpura se convirtió en dos demonios y se abalanzó sobre Hades. Magia oscura, cadenas oscuras. Ante el ataque de Joseph, Hades se movió sin prisa. Los dos demonios estaban entrelazados en cadenas de tono negro, y en un grito agudo, las cadenas se hicieron trizas. El rostro de Joseph se hundió, ambos magia oscura, y la magia de Hades era muy superior a la de él. Hades flotaba en el aire, mirando a Joseph con condescendencia, con los ojos llenos de burla. Joseph, nunca quise cooperar contigo, solo quería destruir a los dominadores fantasmas y, por cierto, les di una advertencia a los otros gremios de la luz. ¿Quién te pidió que unieras fuerzas para destruir a los seis generales demonio? Nos reiremos si no lo hacemos. Resultó ser venganza. Joseph sabía que no tenía suerte. Mirando a Gajiru, que todavía respiraba, Joseph tomó una decisión en su corazón y se rió. Ja ja ja. ¿De qué te ríes? Hades estaba desconcertado. ¿Estaba loco de miedo? Me estoy riendo de mí mismo, alguien como yo tomaría este tipo de decisión, ja 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 ja. El rostro de Joseph era espantoso, y el poder mágico de todo su cuerpo brotó, formando una magia parecida a un huracán. Hades ya no estaba tan relajado como antes, podía sentir lo que Joseph iba a hacer, pero no le importaba. Moriremos todos juntos. Magia oscura, tormenta mortal. Estalló Joseph. Que era un santo diez magos. Con todo su poder mágico, aparecieron grietas púrpuras en su cuerpo, que iba a morir con el corazón del demonio. Un huracán negro púrpura barrió el campamento base fantasma, y la explosión sonó como petardos, y el sonido de las explosiones continuó. Los cuatro miembros de los siete dependientes del purgatorio se vieron obligados a retirarse por la magia de barrido. ¡Bum! El bloqueo mágico de Hades sobre el campamento base fantasma se rompió, y un gran trozo de escombros mezclado con dos figuras fue expulsado del gremio por el huracán, y no sabían dónde cayeron. Finalmente, con el sonido de la risa de José, el gobernante fantasmal desapareció en el mundo. El humo se disipó y Hades y los otros cuatro resultaron ilesos dentro de la barrera mágica. Hades levantó la barrera y miró el enorme cráter en el suelo con el rostro en blanco, sus ojos mostraban emoción. ¡Vamos! El bosque en las afueras de Magnolia. Con una pequeña canasta y una guadaña en la mano, Levi caminó sola hacia el bosque. Ella asumió la tarea de recolectar hierbas y necesitaba recolectar algunas hierbas de las afueras del bosque. Levi colocó una hierba en la canasta, miró a su alrededor y le pareció escuchar algo. De repente, un hombre cubierto de sangre apareció desde el bosque, y el tímido Levi cayó al suelo asustado. Al escuchar los gritos de Levi, el hombre cayó al suelo y no se movió. Levi se armó de valor para ir al lado del hombre y lo encontró tatuado con el escudo del gremio del dominador fantasma. ¡Ayúdanos! Una voz débil vino detrás de Levi, una mujer con largo cabello azul. Una puerta de gremio recién instalada. Regresaremos lo antes posible. Elusa, Natsu, Gray y Lucky llevaban su equipaje. Algunos magos clase S ya habían discutido, y Elusa iría a preguntarle a Volod. Sin embargo, Natsu se entera de un tal señor Gray, que no quiere ser nombrado, que Elusa se encontrará con los diez magos sagrados. Entonces, ¿cómo lo supo Gray? Un mago de hielo anónimo ahora se arrepiente de su gran boca. Entonces, después de un arduo trabajo, Natsu y Gray, quienes azul e hinchado, abrazando los muslos de Elusa y finalmente logró que Elusa aceptara dejarlos ir con ellos. En cuanto a la última Lucky, a Elusa ya no le importa, trae a Natsu y Gray de todos modos. Que tengas un buen viaje. Yuxuan se despidió de Elusa, pero lo que pensaba en su corazón era diametralmente opuesto. Con Natsu aquí, debe haber problemas en el camino. La puerta del gremio se abrió y Yuxuan no pudo evitar mirar hacia afuera y dejar de sonreír. Los problemas han llegado a la puerta. Afuera de la puerta, una niña pequeña y una frágil mujer de cabello azul, dos mujeres luchaban por cargar a un hombre cubierto de sangre. Dragón de hierro. Juvia. Elusa. No conocía a las dos personas que había traído Levi, pero Natsu y Gray se conocían y se llevaban bien en Katlodge. Gray sostiene a Juvia, pero Juvia se desmaya en los brazos de Gray. Natsu rápidamente abrazó a Gajiru. Gajiru estaba en un estado semicomatoso debido al fuerte dolor en todo su cuerpo, pero reconoció el olor de Natsu y habló aturdido. ¿Es un dragón de fuego? Es una pena que veas esta vergüenza de mí. Tú, Xuan, observaste las heridas de los dos. Juvia está bien, la lesión es grave pero no pone en peligro tu vida, y ahora está cerca de su cuerpo. Y se desmaya. Pero Gajiru es mucho más serio. Como mago cazador de dragones de hierro, puede volverse tan duro como el acero. Pero ahora las marcas de los puños en el cuerpo de Gajiru, una tras otra, hablan por sí solas. Sus huesos estaban destrozados y sus órganos internos los órganos fueron golpeados muchas veces. El Usa, que tenía experiencia en combate, pudo ver las heridas de Gajiru de un vistazo. Gajiru, ¿cómo pudisteis tú y Juvia resultar heridos de esta manera? El gobernante de los fantasmas, se fue. ¿Qué? El dominador fantasma ha sido destruido. Después de configurar el conjunto mágico defensivo para el gremio, el señor Gan se sorprendió cuando regresó y escuchó la noticia de que el fantasma había sido destruido. Laxus guardó silencio. Yuxuan asintió, solo dos miembros, Gajiru y Juvia, escaparon, y el resto de los miembros, incluido el santo diez mago Joseph, fueron aniquilados. Según Gajiru, las únicas personas que atacaron al fantasma fueron hades y cuatro de los siete dependientes del purgatorio, y ninguno de ellos ejerció toda su fuerza. En cuanto a los dominadores fantasmas, Yuxuan los ha estudiado, después de todo, son un gremio que tiene un rencor centenario contra el cuento de hadas, y tal vez algún día tengan razón. Yuxuan concluyó que, a excepción del líder fantasma Joseph, laxus de su propio gremio podría acabar con todo el gobernante fantasma por sí solo. Según los recuerdos de Gajiru, aparte de él y Joseph, los otros miembros del fantasma fueron básicamente asesinados por los siete dependientes del purgatorio. De esta manera, es imposible reducir el límite superior de su fuerza, pero lo que se puede confirmar es, que los siete dependientes del purgatorio pueden estar todos al nivel de laxus. Pero ¿cuántos de nosotros somos más fuertes que laxus? Y hay dos enemigos más fuertes, Hades y Brunot. Por cierto, Urrutia ya se ha propuesto conspirar contra Merti, si tiene éxito, solo quedarán cinco personas en los siete dependientes del purgatorio, y nuestra presión se reducirá. Yuxuan de repente pensó que Urrutia sospechaba que la cabra cáprico con cabeza tenía algo que ver con el Star Spirit, y tal vez podría encontrar pistas del Star Spirit. En la sala del gremio, Yuxuan vio a Leo de un vistazo, y hoy rara vez estaba solo. Leo, ¿tienes espíritus estelares relacionados con las cabras en el reino astral? Cabras, no lo sé, solo sé que el chico Capricornio Cáprico tiene cabeza de cabra, pero no regresó al reino astral hace 17 años. Leo se rascó la cabeza, Capricornio es el único espíritu estelar en el Zodíaco Dorado. ¿Quién puede competir con él por el primer lugar, pero desafortunadamente no se encuentra por ningún lado y también está atrapado en el mundo? ¿No es ese uno de los siete dependientes del purgatorio? Tu, Xuan, sacó el retrato de los siete dependientes del purgatorio y se lo mostró a Leo, el cual fue descrito por Urrutia y completado por Leo. ¿No es esto Capricornio? Pero su estado no parece el correcto. En varios retractos, Leo reconoció de un vistazo la identidad de Cáprico con cabeza de cabra. Ahora es miembro del Dark Guild Demone Art, y el Demone Art puede estar trabajando en nuestra contra últimamente. Yuxuan le contó a Leo sobre la crisis inminente para el gremio. Leo guardó silencio y pudo entender que Yuxuan estaba ocultando esto. Importa. Un enemigo como Capricornio Cáprico solo puede ser un callejón sin salida para los miembros comunes en su contra, sin mencionar que hay varios enemigos de este tipo. Por mucho que quisiera ayudar, Leo sabía que no podía hacer nada en este momento. Yo solo soy una estrella que no puede regresar al cielo. Leo, escuché que las reglas del contrato en el reino de los espíritus astrales se pueden cambiar. Así es, pero al menos seis espíritus de la estrella dorada deben hacer una sugerencia, de lo contrario el rey espíritu de las estrellas no estará de acuerdo. Adivina cuántas llaves doradas tiene Luqui ahora. Tauro, Acuario, Ariés, Géminis y Escorpio después de derrotar a Ángel, ¿Luki realmente tiene cinco llaves doradas? Hablando de esto, Leo sonrió, aunque estaba casi muerto, todavía estaba sinceramente feliz por Luqui. Leo, un hechicero que aprecia los espíritus estelares, siente un poco de envidia de los espíritus estelares de Luqui, pero desafortunadamente no tiene ninguna posibilidad. Un estallido de luz dorada brilló, atrayendo la atención de Leo, era la llave dorada en la mano de Yuxuan. Tú, Xuan, también tienes la llave de oro. Originalmente quería vendérselo a Luqui, pero su familia parece estar en quiebra, así que lo conservé, pero desafortunadamente no pude venderlo. Véndemelo. Diez millones de jota. ¿Por qué no? ¿Lo robas? ¿Sólo lo estoy robando? Maldita sea, especulador. Después de algunas negociaciones, Leo compró la llave de oro por cuatro millones de jota. El trato se completó y Yuxuan sonrió traicioneramente. Lo que Yuxuan no le dijo a Leo fue que Luqui tenía más de dos llaves doradas cuando estaba en el alojamiento del gato. Con dos llaves doradas, eso se debe a que la magia de Luqui solo puede ayudarla a usar dos llaves doradas. Y, después de recibir la llave de ángel, Luqui tiene más de cinco llaves doradas. De repente se elevó. Tú, Xuan, especulador, devuélveme mi dinero. Ese día, con la ayuda de Luqui, Leo, que había estado en silencio durante muchos años, recuperó su brillante luz de estrella. Chicos, he vuelto. Se abrió la puerta y fueron Macaroff y Geralt quienes entraron a la sala del gremio, y la atmósfera animada apareció en la cara. Bienvenido a casa, presidente. Oh, no es este dor. Geralt el Guerrero. ¿Geralt el Guerrero? ¿Quién es él? No he estado en el gremio durante los últimos dos días. El hombre de Elusa, ¿sabes? ¿Qué? Tengo que brindar por él. Escuchando la discusión de todos durante todo el camino, las comisuras de la boca de Geralt se torcieron, y él y Macaroff llegaron a la barra. Tú, Xuan, observaste a Macaroff saltar hábilmente a la barra. Dije presidente, ¿sabe que un gran incidente pasó ayer? Macaroff, quien originalmente estaba feliz de regresar al gremio, se puso serio después de escuchar las palabras de Yuxuan. El gobernante del fantasma fue destruido por el corazón del demonio, lo sé. La destrucción del gobernante fantasma ha causado un gran revuelo en el mundo mágico. No es extraño que el gremio oscuro acabe con el gremio de la luz, pero esta es la primera vez que un gremio con los diez magos santos ha sido destruido. El consejo de magia estaba furioso, pero no pudieron hacer nada ante esta venganza desnuda. Debido a la disuasión de este incidente, la mayoría de los gremios han adoptado una actitud defensiva y es difícil organizar un sindicato de gremio nuevamente. Dije presidente, ¿cómo está el problema con Geraldi y Urrutia? Comparado con la amenaza del corazón del demonio, Urrutia es más importante en el corazón de Yuxuan. Después de todo, el cuento de hadas no puede ser vencido y se puede abrir, pero Urrutia no. Macaroff se volvió así a Geraldi, exclamó y dijo. La destrucción del fantasma es algo bueno para ambos. Después de que, Macaroff y Geraldi explicaron sus asuntos y los de Urrutia al consejo de magia, las actitudes de los distintos consejeros variaron. Algunos concejales creen que Geraldi y Urrutia deberían ser castigados con delitos graves, ya que están violando gravemente las prohibiciones del consejo de magia. Algunos legisladores creen que ambos también son víctimas, que no han causado daños importantes y deberían ser castigados ligeramente. Otros concejales pensaron que debería ocultarse y fue un gran escándalo para el consejo de magia. Durante un tiempo hubo mucho ruido dentro del consejo. Sin embargo, después de la noticia de que el corazón del demonio aniquiló al espectre dominator, todos los consejeros cambiaron de actitud y acordaron por unanimidad que Geraldi y Urrutia eran culpables de delitos menores. Para Geraldi, el consejo conserva su condición de miembro del parlamento. Urrutia, por otro lado, debe abandonar el consejo de magia y ayudar a lidiar con el corazón del demonio para poder expiar sus errores. Se puede decir que estos dos castigos son bastante leves, y si fueran castigados con cadena perpetua según la ley del concilio. ¿Eso es todo? Yuxuan no creía que esos parlamentarios anticuados fueran tan fáciles de hablar. Makarov sonrió profundamente. A veces, a los ojos de esas personas de alto nivel, no hay diferencia entre una persona y mil, es sólo un número en el informe. La sentencia de Geraldi se debió a que estaban asustados por el corazón del diablo, y tenían miedo de que algún día el corazón del diablo llegara a la puerta. Por eso se necesita un hechicero poderoso para sentarse en el consejo. En cuanto a la sentencia leve contra Urrutia, es por su relación con Urrutia, y la fuerza que has demostrado en la reunión ordinaria, no están dispuestos a ofender a un mago poderoso por Urrutia en este momento. Por supuesto, la mediación de Makarov también es indispensable, y el consejo tampoco se atreve a ignorar la identidad de Loli Ten Magus y el jefe de Fairy Tail. Inesperadamente, al final, la condición para que el consejo mágico juzgara a Geraldi Urrutia leves era en realidad la fuerza. Yuxuan estornudó, al final, sólo depende de quién tiene el puño más grande. Pero afortunadamente, Geraldi Urrutia pueden aparecer abiertamente en el futuro. Sin embargo, Yuxuan sabía que tal castigo no permitiría a Geraldi Urrutia superar el obstáculo en sus corazones. Las personas buenas hacen cosas que lastiman a los demás y, a menos que se perdonen a sí mismas, el dolor en sus corazones permanecerá con ellos toda la vida. Geraldi, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Escuché del consejo que los cinco o seis demonios generales que los capturaron también fueron víctimas de la Torre del Paraíso. Geraldi recordó que uno de los seis demonios, Aterai, era el hermano biológico de su amigo. ¿Quieres ayudarlos? ¿Quieres ayudarlos? Xuan esperaba que Geraldi lo hiciera. He solicitado al consejo formar un gremio para tratar con el gremio oscuro, y los miembros reclutarán a aquellos criminales que puedan ser redimidos para que puedan expiar sus errores. No es mala idea, ¿cómo lo va a llamar el gremio? El pecado de la bruja. Efectivamente, apareció el pecado de la bruja, y este gremio creado por Urrutia en la trama original ahora es creado de antemano por Geraldi, pero... Geraldi, ¿eres un hombre, por qué el gremio lo llama el pecado de la bruja? No tienes ningún problema en tu corazón, ¿verdad? En el bosque oscuro, una enorme nave espacial está estacionada en el suelo y los técnicos la mantienen. La niña de cabello rosado con una capa roja caminó alrededor de la nave espacial con la cara en blanco, pero los guardias que patrullaban no la detuvieron, pero fueron muy respetuosos con la niña. Solo por la identidad de la pequeña niña, el corazón del demonio siete dependientes del purgatorio, Melty. Señora Melty, alguien se acerca al barco. Informó apresuradamente un guardia. Hubo un destello asesino en los ojos de Melty, que hizo temblar a los guardias. La razón por la que el corazón del demonio es misterioso es que esta nave espacial es indispensable, ¿quién hubiera pensado que este feroz gremio oscuro y el campamento base estarían en el cielo? Y hoy, Miaoman, vestido de blanco, llegó a la nave espacial con una figura familiar, como si supiera que hoy era el día de mantenimiento de la nave. Melty saltó y aterrizó frente a la mujer, y la alegría apareció en su rostro inexpresivo después de ver a la mujer claramente. Urrutia. Melty abraza a Urrutia y la trata con coquetería. Estoy de vuelta, Melty. Melty se abrazó a sí misma, y Urrutia extendió la mano y tocó la cabecita de Melty, mirándola con una mirada de disfrute. Urrutia sollozó silenciosamente en su corazón, solo que en ese momento, Melty era como una niña de trece años. Vieja, no fría como una máquina. Urrutia, esta vez puedes quedarte unos días. Los hermosos ojos de Melty miran a Urrutia, a ella le encanta estar con Urrutia, pero Hades siempre envía a Urrutia. Melty, ven conmigo. Los ojos de Melty estaban llenos de dudas y Hades le dijo que protegiera el barco, pero ahora Urrutia le pidió a Melty que fuera con ella. Melty, que siempre seguía órdenes, no supo a quién escuchar por un tiempo. Urrutia, si te escuché bien, ¿quieres llevarte a Melty? Esto es una traición. El hombre de lentes descendió del cielo y se cepilló el cabello plateado con la mano. Urrutia miró al hombre de cabello plateado y jaló a Melty detrás de ella, sabiendo que una feroz batalla iba a seguir. La persona que vino no era otra que los siete dependientes del purgatorio, que habían dominado el arco de la magia perdida. Urrutia sabía que la fuerza de Rastiros no podía hacerle nada, pero el arco de encarnación que podía imaginarse en realidad era suficiente para retener a Urrutia durante mucho tiempo. Hay que hacerlo rápido. El arco de la encarnación, escudo dorado. La mano izquierda del avergonzado Rastiros se transformó en un escudo dorado, bloqueando las espinas heladas que lo golpeaban. Antes de que Rastiros pudiera dar un suspiro de alivio, otra gran espina rodeó a Rastiros. Maldita sea. ¿Cuándo esa mujer hará magia como modelo? Arco encarnado. Alas del Pegaso. Un par de alas crecieron desde su espalda y volaron hacia el cielo, evitando el hielo y las espinas. El arco del tiempo. Crecimiento. Sonó la fría voz de Urrutia, y las espinas de hielo de repente se volvieron extremadamente enormes, se elevaron hacia el cielo y arrojaron a Rastiros en el aire contra el suelo nuevamente. Al mirar a Rastiros, que había sido derribado al suelo y arrastrado por las gigantescas espinas de hielo, Urrutia exhaló un suspiro de alivio. El arco de la encarnación de Rastiros es una magia poderosa con duras condiciones, que requiere un alto nivel de magia, imaginación y atención por parte del usuario, y mientras falte una de las tres condiciones, el poder de combate del usuario se reducirá considerablemente. Como líder de los siete dependientes del purgatorio, Urrutia conoce bien a Rastiros e inmediatamente lanzó la forma de hielo. Jardín de rosas para atrapar a Rastiros. Atrapado en el jardín de las rosas, Rastiros no solo tuvo que enfrentarse a espinas de hielo en todas direcciones, sino que también tuvo que resistir los ataques de Urrutia, por lo que no pudo concentrarse y sufrió una gran pérdida. Esa es la importancia de la inteligencia. Melty, ven conmigo. Urrutia le sonrió a Melty, quien era la única a quien Urrutia más quería salvar. Melty había estado observando desde el margen, sin intervenir en la batalla entre Urrutia y Rastiros, y su corazón estaba enredado. Pero Lorades, déjalos en paz, vámonos juntos y vivamos una vida normal. Al mirar los ojos ansiosos de Urrutia, Melty se estremeció, pero cuando pensó en la crueldad de Hades hacia el traidor, Melty decidió que no podía permitir que Urrutia se convierte en una traidora y Hades la matara. Sentimientos pecaminosos, tierra pecaminosa. Una espada invisible de oscuridad surgió de los pies de Urrutia y apuñaló el cuerpo de Urrutia, una magia que atacó directamente los nervios humanos. Urrutia, que había estado apuñalando, de repente sintió la presencia de su cuerpo, y estaba a punto de caer cuando se tambaleó, y fue sostenida por Melty. Al mirar los ojos sorprendidos de Urrutia, Melty se llenó de disculpas. Bien hecho. Con Urrutia perdiendo el control de su cuerpo, Rastiros emergió del jardín de rosas. Este maldito traidor. Rastiros mostró una barra de hierro y estuvo a punto de golpear a Urrutia. Sentimientos de culpa, rayos de culpa. Él. De repente salió una luz violenta y Rastiros fue tomado por sorpresa, y aunque Merti no tenía ninguna intención asesina, aún así hizo que Rastiros se sintiera mucho más avergonzado. ¿Qué quieres decir, Melty? Dijo que el rostro de Rastiros estaba lleno de ira. Urrutia no traicionó al gremio, solo estás peleando. Rastiros pareció escuchar un chiste. Después de todo, es solo un niño de trece años, ingenuo e ingenuo, ¿crees que esto es una traición? ¿A través de él con el nombre de aprendizaje? Bergusas, la encarnación de la bestia guardiana, el viento. El enorme monstruo con cabeza de toro y armadura apareció de repente detrás de Merti y la agarró. Rastiros saltó sobre el brazo del minotauro y pellizcó el de Melty. Cara, pequeño mocoso, hoy te daré un largo recuerdo. Rastiros chasqueó los dedos, y el minotauro tomó la mano de Merti y comenzó a tensarla. Ah, jajaja, gracias, chico, si conoces a Hades, tú el castigo solo será más pesado que eso. La risa de Rastiros fue acompañada por los gritos de Melty. Arco del tiempo, resplandor. Una enorme columna de luz se elevó desde los pies del minotauro, atravesando al minotauro, el minotauro gimió, la mano que sostenía a Merti fue liberada. Y la figura blanca saltó para atrapar a Merti. No se sorprendió al ver a Urrutia recuperar repentinamente su movilidad, y no era imposible romper el bloqueo nervioso de Melty, pero fue un costo. Libérate del bloqueo, Will. ¿Tu cuerpo será capaz de soportar la próxima batalla? Melty estaba en los brazos de Urrutia, sintiendo el temblor del cuerpo de Urrutia, que era el precio de romper por la fuerza el bloqueo nervioso, y el cuerpo de Urrutia estaría débil por mucho tiempo. Mirando la expresión de autorreproche de Melty, Urrutia simplemente tocó suavemente a Melty. Urrutia no culpa a Merti por lo que le hizo, ella conoce la sombra que Hades ha dejado en el corazón de Melty. No te preocupes Melty, vamos juntos. Urrutia sacó una tarjeta y sonrió, se la dio a Yugen en la isla de Karna. Melty no sabía por qué, pero simplemente tenía que estar con Urrutia, en la vida o en la muerte. Arco de manifestación, torre imperial. Rastiros levantó las manos y la enorme torre envolvió a Urrutia y Melty, y una magia peligrosa se acumuló en la torre. Ustedes dos mueren. Rastiros agitó las manos. La torre explota violentamente de arriba a abajo, duplicando la potencia de la explosión con cada piso. Sintiendo a Melty abrazándola, Urrutia sonrió triunfalmente. Carta trampa. Escudo sagrado. Ah, en el devastado bosque oscuro, otra nave espacial ha aterrizado. Sancro se burló y pateó a Rastiros en la pierna derecha, dejando los miembros restantes de Rastiros separados de su cuerpo. Rastiros se puso frenético de dolor, dejó escapar un rugido y el único torso que quedaba se retorció de dolor. ¿Aún no estás muerto? Es mejor que estos desechos estén muertos. Déjale que le cuente lo que está pasando aquí o antes de que muera. Luego, llévalo de regreso primero y deja que Lorades se encargue de ello. Light, Waiwan, no te sacudas sus partes. Olvídalo, de todos modos es un inútil. Magnolia no está muy lejos. ¡Wow! Después de un viaje entre la vida y la muerte, Melty ahora está asustada, llorando y llorando, después de todo, es solo una niña. Urrutia calma suavemente a Melty. Oye, pequeña, no llores, serás feliz si comes un dulce. Un tío con una capa pasó, miró a Melty llorando, tomó un puñado de dulces del paquete y se lo entregó a Melty. Melty miró a Urrutia y asintió, y tomó el caramelo. Gracias. Después de una conversación, el tío se enteró de que los dos iban a Magnolia y dijo que él haría el mismo viaje que ellos. Urrutia sabía que este tío era muy amable al ver que ella estaba débil y tenía un hijo, y tenía miedo de que tuvieran un accidente. Al llegar a la puerta Magnolia, Urrutia estaba a punto de agradecer a su tío cuando sonó una estridente alarma. Alerta de emergencia, Magnolia activará el modo Kildas, muévase a la ubicación designada. Repita, la ciudad activará el modo Kildas y se pedirá a los ciudadanos que se trasladen a la ubicación designada. Miró la ciudad que comenzaba a deformarse, dejando al descubierto solo un camino ancho que dividía la ciudad por la mitad. La ciudad todavía tiene este tipo de función. Entre los ciudadanos que corrían, uno de ellos vio a Urrutia y Melty que viajaban con el tío, y les gritó. Oigan dos muchachas de ahí, salgan de ese señor. Es peligroso. Urrutia. Quedó impactada, esta ciudad está deformada para lidiar con este hombre. El tío miró a Urrutia, que desconfiaba de él, y sonrió torpemente. ¿Quién eres y cuál es tu propósito? Ah, efectivamente, es un enemigo. Urrutia está en un dilema, ahora está débil y no puede ejercer mucha fuerza, en caso de que este hombre no sea bueno para ellos. Kildas miró a Urrutia, cuya expresión cambió, y se sintió un poco familiar, esta chica llamada Urrutia se parecía a un amigo suyo fallecido. Justo cuando Urrutia quería que Melty huyera primero, una voz familiar sonó desde atrás. Lágrimas, tú también has vuelto. Yuxuan apareció junto a Urrutia con una sonrisa, dejando ir el corazón colgante de Urrutia. Así que se conocen, Yuxuan. Kildas agarró a Yuxuan por el hombro y los dos saludaron. Salí a comprar algunos bocadillos justo a tiempo para que regresaras. Urrutia, este es Kildas, el hechicero más fuerte de nuestro Fairy Tail. Urrutia se preguntó por qué la ciudad desconfiaba tanto de él ya que Kildas era el hechicero de Fairy Tail. Ja ja ja, al escuchar esto, Kildas volvió a sonreír torpemente. Yuxuan le explica a Urrutia que Kildas tiene la mala costumbre de destruir inconscientemente los edificios que lo rodean, y que la magia de Kildas es una magia de destrucción super superior. Magia aplastante. Después de que Kildas destruyera accidentalmente la ciudad muchas veces, el alcalde temía que algún día Kildas destruyera accidentalmente Magnolia, y después de una experiencia dolorosa, el alcalde hizo una transformación a gran escala de la ciudad, creando un modelo Kildas. Específicamente para Kildas. Urrutia escuchó y no supo qué decir. Comparado con el Dark Guild, parece que Fairy Tail es más dañino para la ciudad. ¿Ella es Melty? Yuxuan vio a la niña que era hostil con él. ¿Cuál es tu relación con Urrutia? Melty sintió que Urrutia tenía una emoción especial por Yuxuan, y de repente tuvo miedo de perder a Urrutia. Melty, Yuxuan y yo somos amigos, y pudimos regresar sanos y salvos gracias a sus cartas. Urrutia acarició la cabecita de Melty. Melty no. Habló, pero aún así miró a Yuxuan. Yuxuan abrió la bolsa de bocadillos en su mano. ¿Dulces? No. Cómelo, lágrimas. ¿Refresco? No. Entonces tómalo, lágrimas. Melty, ¿quieres comerte al hombre de los dulces? Urrutia miró el bocadillo que tenía en la mano y luego a la hinchada Melty. Muy bien, Yuxuan, no te burles de Melty. Melty tomó el dulcero que le entregó Urrutia y le dio un mordisco, el dulce sabor desde su boca hasta el fondo de su corazón. Esto es algo que nunca se experimenta en el corazón del diablo, donde solo hay oscuridad y frío. ¿Es esta la vida de una persona común y corriente? Comer cosas tan dulces todos los días. Melty miró el pequeño palito de madera en su mano, el hombre de los dulces ya se había comido, y de repente se arrepintió de haberlo comido tan rápido. Otro hombre de azúcar, Melty, sacudió los ojos y se llenó las manos, Melty miró hacia arriba, era el sonriente Yuxuan, y Urrutia y el tío le sonreían. Melty miró aturdida al hombre de azúcar, sacó la lengua y la lamió, era tan dulce. Las lágrimas no dejaban de caer del rostro de Melty, y luego abrazó a Urrutia y lloró. ¿Oye, oye, Yuxuan, la hiciste llorar? No digas esto, ¿qué debo hacer? No tengo hijos, ¿cómo sé qué hacer? Kana llorará cuando digas eso. ¿Qué tiene esto que ver con Kana? Espero que puedas decir lo mismo entonces. Ustedes dos, cállense. Kildas, lucha conmigo por ello. Ja ja ja, la próxima vez, Natsu. Luki observó con asombro cómo Natsu era arrojado contra la pared por el hombre llamado Kildas. Pensé que el usa era bastante fácil de tratar con Natsu, pero no esperaba que fuera aún más fácil, de quién es este subordinado. Yuxuan le, presenta a Melty a Wendy. Hola Melty, mi nombre es Wendy y tengo 12 años. Viejo viejo. Melty estaba un poco abrumada por el entusiasmo de Wendy y le tomó mucho tiempo decir. Mi nombre es Melty y tengo 13 años. Wendy estaba muy feliz, aunque todos en el gremio fueron muy amables con ella. Pero sería mejor tener un compañero, así que tomó a Melty y fue a jugar con Xialulu. Urrutia sintió que Melty pronto podría integrarse en este gremio entusiasta, se sintió muy feliz y se acercó a Yuxuan a su lado. Yuxuan sintió el acercamiento de Qian Ying, Silenciosamente extendió su mano y agarró la mano de Urrutia. Hace 10 años, estaban así, tomados de la mano y escaparon juntos del instituto. 10 años después, es genial que todavía tengan la oportunidad de abrazar. Manos. Kildas miró a Yuxuan y los demás, exclamó que era bueno ser joven, y luego miró aburrido al pasillo. Una mujer de pelo corto apareció en los ojos de Kildas, sentada en la barra, mirando a Urrutia, quien sintió que la mujer le resultaba familiar. Es extraño ver a dos mujeres que parecen viejas amigas que han muerto hoy. Kildas sintió que debía ir a tomar una copa. ¿Tú eres, Kildas? Preguntó Urrutia, inseguro, mirando al hombre que había tomado el vaso de la mano de Mira. ¿Realmente eres tú, Kildas? Pensé que era un nombre duplicado. Ulrutia no supo cuando se quitó la camisa. Con esta personalidad audaz y desnudándose sin decir una palabra, Kildas de alguna manera pronunció el nombre de su viejo amigo que había muerto. Oye. ¿No has olvidado mi nombre? Pensé que tenías Alzheimer. La palma de Urrutia golpeó fuertemente a Kildas. Eso es todo, y Kildas está tan seguro de que es Ulrutia. Ja ja ja, resultó que Yuxuan lo hizo. Kildas se enteró de la isla de Karna gracias a Urrutia. No te he visto en muchos años, todavía tienes 28 años, pero yo tengo 40 y es realmente implacable. Yuxuan escuchó la conversación entre Kildas y Urrutia y de repente tuvo una pregunta en su corazón. Mi madre tiene 28 años, mi hija 21 años y yo 20 años, ¿cómo debería llamarlos en el futuro? Pequeño Macaroff, el gremio es realmente bueno ahora, tiene la apariencia de Mavis en aquel entonces. Volod padre, es bueno si estás satisfecho. Oye, el pequeño Macaroff realmente ha crecido, solía llamarme tío, pero ahora me llama mayor. Oye. En un abrir y cerrar de ojos envejeces, Macaroff, todavía recuerdo cuando eras un niño y tu padre te azotó y lloraste tristemente. Está bien que me guardes un poco de cara frente a los juniors. Cabello verde, peinado estilo brócoli, cara y cuello juntos, además de piel gris claro. Hace que Volod parezca un árbol viejo. De esta manera, es difícil para Volod hacer que la gente piense que este amable anciano al que le encanta bromear será un mago extremadamente poderoso. Especialmente ahora que constantemente está dando noticias sobre los interesantes de Macaroff. Hechos. Al escuchar las grandes noticias de Volod sobre la infancia de Macaroff, Yuxuan no pudo evitar reírse, y luego Kildas también se rió, y el segundo piso se llenó de risas por un tiempo. El único que estaba infeliz era Macaroff, con la cara sonrojada. Y después de hoy, su pequeña majestad en el gremio probablemente perderá algunos puntos. Ya es suficiente, es hora de ponerse manos a la obra. Laxus hizo una mueca y detuvo a la multitud, completamente olvidado de que había estado sonriendo mucho antes. Ejem, aunque todos lo saben, permítanme presentarles oficialmente, este es uno de los fundadores de nuestro Fairy Tail, y el actual Oliten Magus, Volod Sinken. Bien. Macaroff se presentó con una cara seria, como si. Quisiera recuperar algo de majestuosidad. Hola, me sorprendió cuando la pequeña Elusa vino a verme, pensé que el pequeño Macaroff había muerto, pero quedé desencantado. Volod estaba bromeando con Macaroff, sin la más mínima majestad de los diez magos sagrados. Por supuesto, Macaroff, de quien se bromeaba, hizo lo mismo. Urrutia trajo de vuelta a Mertir y se ocupó de rastiros, y ahora solo quedan cuatro de los siete. Dependientes del Purgatorio. Ahora que el gremio tiene a los mayores de Volod a cargo y la ayuda de Geralt, ¿podemos intentar tomar la iniciativa? Sí, según el análisis de Urrutia, con el personaje de Hades, definitivamente irá a esa nave espacial para descubrir el motivo del fracaso de rastiros. Es decir, podemos atacar el corazón del demonio. Elusa comenzó a organizar tácticas y, en el cuento de Hadas, Elusa tiene el mejor sentido de mando y siempre puede mantener la calma y encontrar contramedidas, por lo que todos están de acuerdo con el arreglo de Elusa. Ya conocemos la información mágica del enemigo, y mientras hagamos un buen trabajo. Ese viceguiado, Brunot, que usa magia de ataque fuerte, será entregado a Kildas, y con la fuerza de Kildas, podrá terminar la batalla antes de que derrotemos a los siete dependientes del Purgatorio. Lo más problemático es, Hades según Urrutia y Meiti, la magia perdida dominada por los siete dependientes del Purgatorio es enseñada por Hades, lo que significa que la comprensión de la magia de este Hades está muy por encima de la nuestra. Y Hades también tiene una especie de supermagia como nuestra ley de las Hadas, por lo que es mejor para nuestros miembros regulares mantenerse alejados de los campos de batalla de Hades. Solo puedo pedirle al presidente que lo detenga primero, y luego nos ocuparemos del corazón del demonio, los demás destruirán a Hades juntos. ¿Es esto una aquiescencia tácita de que no puedo vencer a Hades? Makarov no estaba un poco convencido, pero de hecho era bastante complicado pensar en Hades, que tenía mucha magia. Makarov, sollozó, no sé a dónde ha ido el presidente de segunda generación, su comprensión de la magia debe ser mucho mejor que la de Hades. Jaja, tal vez Presito ya haya caído en el abismo de la magia. Bromeó Bolor. Presito Gelberg, junto con Mevis, el abuelo de Makarov, Yuri, y Bolor, crearon Fairy Tail. Después de la muerte de Mevis, se convirtió en el segundo presidente de Fairy Tail. Durante el mandato de Presito como presidente, Fairy Tail se desarrolló rápidamente y su estudio de la magia le dio al gremio una base sólida, y Makarov se sintió profundamente inspirado por él. A la edad de 40 años, Makarov Presito le dio el puesto de general. Presito cree que Makarov hará florecer el gremio. Después de dejar el cargo, Presito decidió viajar por el mundo en busca de los misterios de la magia y nunca más se supo de él desde entonces. Makarov recordó al segundo presidente y no sabía a dónde se había ido el amable anciano. Tú, Swan, miraste la expresión de Makarov e hiciste un puchero, no puedo ver a Presito ahora, espero que no te asustes cuando ataque el corazón del demonio. Después de un poco de discusión, todos aprobaron la configuración de Lusa, y Geralt también declaró que su pecado de la bruja podría unirse a la batalla. La actual Wixin, además de Geralt, el presidente, tiene sólo cinco miembros, es decir, los cinco de los seis demonios generales. Yuxuan también le preguntó a Geralt con curiosidad cómo les pidió que se unieran al pecado de la bruja. Pero Geralt sólo le respondió a Yuxuan con una expresión insondable. Más tarde, Yuxuan se entera de que Geralt hizo que un criminal tras otro se uniera voluntariamente al pecado de la bruja a través de medios físicos y expiara voluntariamente sus pecados. En esta batalla, además de nosotros, también puede extraer algunos miembros, tendrá un efecto milagroso. Ante los ojos perplejos de todos, Yuxuan sonrió. Tono Selva Negra. Los restos del barco hundido original han desaparecido, reemplazados por una fortaleza mecánica mágica con una enorme boca de cañón que esconde destructivas balas de cañón mágicas que los técnicos están ajustando. Caprico y Yuxuan ahora miran con desprecio todo esto desde el barco y, como personas de alto nivel, ciertamente no tienen que hacer estas pequeñas cosas. No esperaba que Ghost Dominator tuviera tal máquina de guerra. Parecía que quería lidiar con Fairy Tail, pero Joseph nos convenció y finalmente nos despreció. De todos modos, Rastiros es tan miserable, fue metido en la fortaleza como una fuente de energía mágica, y bien podría morir. ¿No es misericordioso que no haya podido detener la deserción de Urrutia y Melty, y que la nave espacial fuera destruido, y que Lorades lo dejó vivir? ¿Encontraste algo? Un pequeño insecto, voy a enviarlo en su camino. Yuxuan miró a Caprico que se alejaba rápidamente, y continuó mirando a los miembros de bajo nivel que llevaban las pesadas cargas del barco, no pensó que Caprico tendría un accidente. Debajo de un gran árbol, Luki estaba atada al tronco del árbol y seguía saludando a Yuxuan en su corazón. ¿Por qué debería ser un cebo? En medio de la preocupación de Luki, un hombre con la cabeza la figura de una cabra emerge del bosque y se acerca a ella, lo que inquieta a Luki. ¿Adfilia? El hombre con cabeza de cabra sabía el apellido de Luki la primera vez que la vio. La atención del hombre con cabeza de cabra estaba en Luki, y parecía estarle tenía mucho cariño al apellido de Luki, sin darse cuenta de que el círculo mágico oculto a su alrededor había bloqueado el lugar. Seas Adfilia o no, hoy vas a morir aquí. Los ojos del hombre con cabeza de cabra eran feroces, pero se volvieron para luchar. No, no puedo lastimarla. Es una promesa. Luki miró al hombre que había empezado a fumar epilepsia y tuvo un poco de miedo. Si estás tan cerca de mí no te contagiarás, ¿verdad? Círculo mágico cuádruple. Sueño. Magia del cazador de dragones del trueno. Mandíbula de Brontosaurio. La repentina activación de la matriz mágica hizo que Caprico se adormeciera y sus puños envueltos en rayos se estrellaron contra el cuerpo de Caprico. Una llave dorada parpadea alrededor de la cintura de Luki y aparece Leo Leo. Leo brilla. La luz incide en el cuerpo de Caprico. Mientras Caprico gritaba de dolor, una figura emergió gradualmente del cuerpo de Caprico. Bajo los ataques frontales y posteriores de que susileo, Caprico pronto no pudo sostenerlo y cayó al suelo con heridas graves. Mister Gang inmediatamente agregó una matriz mágica para reprimir a Caprico hasta la muerte. El inmóvil Caprico luchaba de dolor, y un hombre con la cabeza explotando salió del destacamento de Caprico, mirando a varias personas con cara de miedo. El hombre que explotó se estremeció y parecía desencantado. Miss Gang dio un paso adelante y apartó la cabeza explosiva para consolarlo. Todavía hay alguien. Leo miró al hombre que se había separado del cuerpo de Caprico y se preguntó, ¿cómo es que Caprico puso una persona viva de gran tamaño en su cuerpo? ¿Qué le hiciste? Laxus pensó que era algo bueno que Caprico hubiera tenido. Hecho. Con una rabieta, agarró los cuernos de Caprico, lo que obligó a Caprico a levantar la cabeza, incapaz de resistir. Caprico no respondió a la pregunta de Laxus, y su cuerpo fue gradualmente rodeado por pedazos de luz estelar, una señal de que el espíritu estelar estaba a punto. Para regresar al reino astral. Caprico miró a Leo, su boca se cerró y emitió un leve sonido, y Leo solo pudo escuchar con la cabeza agacha. ¿Por fin? ¿Libre? Laxus y Leo se miraron, ¿será que Caprico estaba esclavizado, entonces quién fue la persona que lo esclavizó? ¿Podría ser la cabeza que explota? Laxus y Leo no se sentían bien. La cabeza explosiva que originalmente estaba llorando y llorando, y una mano mágica de repente atacaron a Mr. Egg, pero fue bloqueada por Mr. Gun con una varita mágica, su amabilidad no significa que esté indefenso. Exploding Earth no esperaba que Misty reaccionara tan rápido, y su ataque no logró causar ningún daño, pero Exploding Earth también aprovechó la oportunidad para evitar a Misty y dirigirse directamente hacia Leo. La humanidad está subordinada y fusionada. El rayo negro golpea a Leo, quien siente que su cuerpo pierde el control de sí mismo, como si estuviera siendo manipulado por otra persona. En un instante, Leo comprendió que la cabeza explosiva le había robado el cuerpo a Caprico, y no era de extrañar que no hubiera regresado al reino del espíritu estelar durante 17 años. Ja ja ja, aunque perdí un Capricornio, no estuvo mal conseguir un Leo. El cuerpo de Leo se mueve hacia atrás incontrolablemente, y detrás de él está la cabeza explosiva, y los dos están a punto de convertirse en uno. Una carta revolotea casi sobre la cabeza de Leo. Se levantó la fusión de cartas mágicas. Ah, Leo se secó el sudor, casi su cuerpo estaba a punto de ser quitado, y finalmente regresó al reino espíritu estelar para recuperar su fuerza, no quería verse obligado a quedarse en el mundo humano como Caprico. Gracias tú, tú, Swan. Leo le agradece. ¿De qué sirve decir gracias? Es mejor ser práctico. Yuxuan saltó del árbol sobre la cabeza de Lucky y frotó sus dedos hacia Leo. ¿No es suficiente para ti, especulador, quitarme cuatro millones de jota? Leo. Estaba enojado, pensando que ese día tomó la llave de oro que compró por cuatro millones de jota y fue a pedir ayuda a Lucky, pero vio una serie de llaves de oro en la mano de Lucky, lo destrozado que estaba su mente. ¿Para qué dices que quieres tanto dinero? Te ayudaré a consumir un poco. Ese es el dinero que gané trabajando duro para tener niñas. ¿Sabes cuántas personas tienen que compensar los cuatro millones de jota? Van a tomar dos años enteros, ¿sabes cómo he vivido estos dos años? He estado ligando chicas todos los días. Estoy tan feliz. Las palabras de Leo. De repente calmaron la escena. Tutsuan. Entonces no estoy tratando de eliminar el daño a las mujeres, soy realmente estúpido por cobrar solo cuatro millones de jota. Laksus. En el campo de las niñas encurtidas, a mí, Laksus, me gustaría llamarte Leo el más fuerte. Señor Altura. No entiendo. Exploding Ead. Imposible. Absolutamente imposible. Caprico. Ha pasado mucho tiempo desde que regresé al reino de las estrellas y tengo problemas con mis oídos. Lucky. ¿Quieres desatarme primero? Al sentir los ojos sorprendidos de varias personas, Leo se sintió avergonzado de encontrar un agujero por donde entrar, y sus emociones eran demasiadas, y accidentalmente dijo lo que había en su corazón. Ejem, ese Caprico, ¿qué te pasa? Leo puso una excusa para mirar así a otro lado. Mister Gang desató la supresión del círculo mágico, y Caprico se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y le contó a varias personas sobre su pasado. Hace 20 años, el dueño anterior de Caprico renunció a su identidad como hechicero por razones físicas, le dio la llave psíquica de Capricornio a Exploding Ead y le pidió a su hija que le diera la llave de Capricornio a su hija si se convertía en una maga del espíritu estelar. En su desesperación, Exploding Ead despierta la mágica subordinación humana y convoca a Caprico para fusionarse por la fuerza con él, lo que también obliga a Caprico a permanecer en el mundo durante 17 años. Manipulando el cuerpo de Caprico, Exploding Ead hace muchas maldades en el camino. Más tarde, Exploding Ead se une a la corazón del demonio como Caprico para hacer cosas para Hades. Después de decir esto, Caprico miró a Luki, quien había sido liberada del árbol, y dijo. Mi último contratista fue la señorita Luki, su madre, Laila Afilia. Luki, que se frotaba los brazos, no esperaba escuchar el nombre de su madre de la boca de Caprico, y no esperaba que Caprico alguna vez fuera el espíritu estrella de su madre. New Swan sacó la llave dorada de Capricornio de la cabeza explosiva inmóvil y se la arrojó a Luki. No. No, devuélveme la llave. Él, la cabeza que explotó de repente dejó escapar un gemido desesperado y su cuerpo comenzó a desdibujarse. La encarnación de la cabeza explosiva está compuesta por la luz estelar del espíritu estelar, y debería haber desaparecido después de perder la llave del espíritu estelar. Ayúdame, no quiero, las palabras de Exploding Ead no terminaron, ya que su boca había desaparecido. Varias personas miraron con indiferencia la cabeza explosiva que se había convertido en la nada con desesperación, este era el final que merecía. New, Swan, le dio una palmada en el hombro a Luki y señaló la llave de Capricornio que tenía en la mano. Luki volvió en sí y le preguntó a Caprico. ¿Te gustaría ser mi espíritu estrella? Caprico. Estaba un poco conmovido, la cabeza que explotó estaba muerta y Luki, que tenía la llave de Capricornio, podría haber contratado directamente a Caprico, pero Luki aún decidió respetar la idea de Caprico. Caprico se puso de pie a regañadientes y le hizo una reverencia a Luki. Señorita Luki, es un placer servirle. Las estrellas parpadearon, Caprico regresó al reino astral y la llave de Capricornio en la mano de Luki brilló intensamente. Laxus miró a New Swan, que sonreía como siempre, y preguntó. ¿Lo hizo? ¿Ya sabes sobre esto? New Swan le devolvió la sonrisa a Laxus. Adivina. H.M.P.H. Informe a Lord Waiyuan, la fortaleza mecánica ha sido depurada y está lista para ser puesta en uso. Un técnico informó a la Academia China. Waiyuan asintió e indicó al técnico que bajara. Y vio al técnico irse, las dos pequeñas piernas cortas de Waiyuan estaban entrelazadas y retorcidas. ¿Por qué no ha regresado Caprico? Quiero ir al baño. No importa, no puedo evitarlo. La figura de Waiyuan desapareció rápidamente en el bosque del otro lado. Debajo de un gran árbol, con un temblor, Waiyuan exhaló un suspiro de alivio. Crujido. Waiyuan rápidamente se levantó los pantalones y miró atentamente a su alrededor. Crunch. Los ojos de Waiyuan estaban fijos en un árbol grande, y el sonido vino de detrás del árbol. Un hombre salió de detrás de un árbol grande con una placa de acero, y el acero duro parecía ser una galleta en su boca, y él el hombre los mordió uno por uno. Al mirar al hombre, Waiyuan se puso alerta y mostró una mirada desdeñosa. ¿Pensaste que habías vivido demasiado para encontrar este lugar? Crujido. Gajiru masticó y tragó la última placa de acero que tenía en la mano, y el impulso de su cuerpo gradualmente se volvió peligroso. Wayne se puso a luchar en la lucha de Sumo y, con la experiencia de derrotar a Gajiru la última vez, Wayne no lo toma en serio. En absoluto ahora, Gajiru le sonrió a Waiyuan, y ante los ojos atónitos de Waiyuan, se dio la vuelta y corrió. Waiyuan era naturalmente reacio a soltar la presa enviada a la puerta, y también consideró que esto era una trampa, pero el gobernante fantasma e incluso Joseph murió, y los únicos que pudieron sobrevivir fueron dos o tres grandes felinos, entonces, ¿qué amenaza podrían tener para él? La figura obesa rápidamente alcanzó a Gajiru, lo persiguió y huyó, y ya se había adentrado en las profundidades del bosque. La enorme roca bloqueó el camino de Gajiru, y el gordo cuerpo de Waiyuan apareció en un instante, cortando el circuito de Gajiru. Corre, ¿por qué no corres? Mirando a la presa sin forma de escapar, Waiyuan mostró las comisuras de su boca. Con aire de suficiencia. No hay necesidad de correr más, este es mi destino y tu lugar de entierro. Gajiru giró su cuello e hizo clic. La expresión de Gajiru hizo que Waiyuan sintiera instintivamente que algo andaba mal, miró a su alrededor y, antes de darse cuenta, se había adentrado en el corazón del bosque, que estaba muy lejos de la nave espacial. Pensando en Caprico, que no había regresado en mucho tiempo, Waiyuan finalmente descubrió que había caído en el plan del enemigo de desviar al tigre de la montaña. Si el maestro A. le supiera que fue negligente, Waiyuan no se atrevió a quedarse más tiempo, abandonó a Gajiru, y preparado para regresar. Red de pesca en forma de hielo. Golpe del ala del dragón de fuego. Una enorme red de hielo envolvió el patio, y dos llamas cayeron como alas, haciendo un crujido. Bajo la fusión del hielo y el fuego, se formó una explosión de vapor de agua y el patio caminó. Natsu y Grae desconfiaban de Waiyuan. ¿Quieres derrotarme con este tipo de ataque pediátrico? Físico, empujador dominante. Una persona y una palma, Natsu y Grae recibieron disparos a varios metros de distancia. Waiyuan no planeaba seguir molestando, tuvo que regresar rápidamente a la nave espacial y una mujer bloqueó el camino de Waiyuan. La mujer pelirroja con armadura, con una espada en ambas manos, exuda un aura que hace que Wayne se sienta peligroso. Gajiru bloqueó lentamente la carretera secundaria de Waiyuan, y Natsu y Grae intercalaron a Waiyuan en el medio. Waiyuan derramó un sudor frío, esta vez, me temo que lo plantarán. Disfrázate como la armadura de la rueda celestial mágica. La luz parpadeó. Hoy el usa usó el vestido gris y blanco en lugar de la armadura, con alas de acero blanco extendiéndose detrás de ella. El usa voló hacia el cielo y aparecieron docenas de espadas largas. A su lado, cayendo hacia el Waiyuan en el suelo. Luchemos rápido, rueda celestial, espada del caos. Estoy en llamas. Rugido del dragón de fuego. Forma de hielo, primavera del vacío de hielo. Gordo muerto, estoy aquí para vengarme. El rugido del dragón de hierro. Maldición. Rugido del dragón venenoso. Una niebla venenosa surgió de la boca de quebra y disparó directamente hacia el hombre rubio que estaba en llamas. Ja ja ja, solo una magia para matar dragones, y atrévete a ser presuntuoso. Al hombre rubio no le importaba la niebla venenosa, déjame mostrarte algo de magia para destruir dioses. Magia de extinción de llamas, el grito del dios de las llamas. Llamas negras. Surgieron de la boca del hombre rubio, envolviendo la niebla tóxica en un instante, y se abalanzaron sobre quebra. Quebra no pudo esquivarlo, y cuando estaba a punto de ser consumido por las llamas negras, un hombre de cabello azul apareció frente a él. Magia celestial. Espada de siete estrellas. Un pilar de luz mágica humana como la osa mayor cayó, extinguiendo las llamas negras y rápidamente disparando hacia el hombre rubio. Puño del dios del fuego. La llama negra en la mano del hombre rubio se convirtió en un puño enorme y se estrelló contra el pilar de luz entrante, enviando ráfagas de fluctuaciones cuando se tocó, haciendo que el hombre rubio diera un paso atrás. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrometerte en la batalla de mi mago Sancro, el asesino de dioses? El rubio estaba un poco celoso del peliazul que bloqueó su ataque. Quebra, descansemos un rato. El peliazul miró a Quebra, quien todavía estaba en shock. Quebra volvió en sí y se dio cuenta de que había sido salvado por el peliazul, y estaba muy agradecido en su corazón, no esperaba que el hombre lo usara como herramienta. Pero la boca de Quebra todavía estaba rígida. HMPH, Geralt, no te daré las gracias. Quebra, estás endureciendo tu boca otra vez. Cuatro figuras entraron al campo de batalla, el que habló fue Atera y de cara cuadrada, y los otros tres fueron Ángel, Lisa y Noche. Una vez que, los generales de los seis demonios, se unieron voluntariamente al pecado de la bruja después de ser golpeados por Geralt, pero no esperaban que su primera misión fuera ayudar a Fairy Tail contra su antiguo aliado de Monearch. Eteari, la próxima batalla es peligrosa y tú eres responsable de la defensa. Geralt le dijo a Atera y, déjamelo a mí, Geralt. Le devolvió la sonrisa a Geralt, el único de los seis demonios que se había ofrecido como voluntario para unirse al pecado de la bruja. El mayor deseo de Ute era ahorrar suficiente dinero para redimir a su hermano de la Torre del Paraíso. Pero cuando Geralt le dijo que la Torre del Paraíso había sido disuelta por él, su hermano y dos amigos ahora estaban en un viaje alrededor del mundo. Después de enterarse de la noticia de su hermano, Ute tomó la iniciativa de unirse al pecado de la bruja y quería expiar sus pecados, para que cuando volviera a ver a su hermano, pudiera estar tranquilo. La tierra se hinchó y se convirtió en enormes rocas para protegerlos a los cinco, permitiendo a Geralt concentrarse en sus enemigos. Geralt, ¿cuál es tu relación con Sikrein? Preguntó Sancro, mirando los rostros idénticos de Geralt y Sikrein. El Consejo de Magia aún no ha publicado ninguna noticia sobre Geralt, por lo que Sancro cree que Geralt es el hermano de Sikrein o algo así. Magia que destruye a Dios, déjame verla. Geralt no se molestó en decir tonterías a Sancro, inclinándose, con la mano derecha en el suelo y la izquierda apuntando al cielo, listo para atacar. Al observar los movimientos de Geralt, entre las cinco personas detrás de la roca, las expresiones de las cuatro personas, excepto Ute, eran un poco antinaturales. Verdadera magia celestial. Lluvia de estrellas. Un terreno llano con una brisa, flotando en la distancia con aroma a carbón y barbacoa. En algún lugar del bosque, en la parrilla, el aceite gotea sobre la carne dorada asada sobre el fuego de carbón rojo, produciendo un chisporroteo. Un aroma tentador emana de una olla, y se toma una cucharada de caldo de la olla y se vierte en dos tazones de fideos. No es bueno para nosotros hacer esto, Kildas, aguanta. No hay nada malo en el presidente, hay que confiar en los jóvenes, aguanta. De hecho, Kildas se tomó la molestia de pasarme los fideos con pimienta. De todos modos, ¿puede usted comer comida picante, presidente? Hace treinta años, yo era un defensor de la comida picante. Oh, si eres el presidente, ¿puedes preguntar de dónde sacaste al campeón? Es Weed Cake Shop, ese es el de nuestra Guild Street. Al escuchar esto, Kildas reemplazó silenciosamente el picante ordinario con el picante del diablo y se lo entregó a Makarov. Makarov no lo miró mucho y directamente puso una cucharada grande de fideos con chile. Presidente, ¿está picante? No está. Picante, mirando a Makarov, que estaba sonrojado con la cara picante, pero todavía tenía la boca dura, Kildas no pudo evitar reírse. Makarov no sabía que fue Kildas quien hizo el truco, pero ahora solo quería beber algo picante. Presidente, beba un poco de leche para aliviar el picante. Le entregaron. Un vaso de leche en una mano. Makarov, que estaba picante, no pudo encontrar la leche. Toneladas y toneladas, un vaso de leche en el estómago, Makarov sintió mucho. Mejor espera quien me dio la leche. Presidente, mis compañeros están peleando en el frente, y usted y Kildas están comiendo y bebiendo atrás, ¿está bien? Además de quien más podría estar en ese tono, Makarov de repente sintió un escalofrío detrás de él. Espera, el usa, no soy solo yo, es Kildas, presidente, no está bien eludir la responsabilidad. Oh, el usa, ¿cómo puedes decir que, después de todo, el viejo es el presidente? Vamos, tómate otro vaso de leche. Yuxuan sonrió y vertió leche en la taza que tenía Makarov en la mano. ¿Cómo podría Makarov no saber que Yuxuan estaba arqueando fuego? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Este niño guarda tanto rencor? Makarov de repente se arrepintió de haber dejado que Yuxuan liderara el equipo para completar la misión en la isla Karna. H.M.P.H., el viejo debería haber abdicado lo antes posible y volver a retirarse. Las palabras rebeldes salieron de la boca de Latsus. Vaya, esto es un banquete. Natsu y Grae llegaron cargando una rama gruesa. Y en la rama, Waiwan quedó atrapado como cerdos. El usa, hemos vuelto y todo va bien. En, del otro lado, Geralt llevó a los Witchsins de regreso, y Sancro fue capturado vivo por ellos. Bien hecho, muchachos. Makarov finalmente encontró la oportunidad de cambiar de tema, tú, Yuxuan, ¿qué pasa con tu oponente? Se fue. Ah, efectivamente, la atención de todos se centró en el pasado de Leo. Puedes ganar 4 millones de Jota ligando con chicas. Soy Loki, Leo, voy a aprender a ligar con chicas. Olvídalo. Natsu, no una mujer como tú se enamorará de ti, excepto Luki. ¿Qué quieres decir, Grae? De todos modos, Luki tiene otra llave dorada, ¿es ella la maga espiritual estelar más fuerte en este momento? Por supuesto que no, ¿qué es? ¿El uso de tantas claves? La posesión de magia es un problema y depende demasiado de los objetos mágicos. Luki, llama a Leo, este tipo de personas sin escrúpulos debería recibir una buena lección. Espera, el usa, ¿por qué sigues fingiendo que de repente Geralt se ocupa de ella? El usa, no uses la violencia indiscriminadamente, no puedes hacerlo, puedes atacarme. Geralt, ¿estás despierto? El reino del espíritu astral, Leo, que estaba alcanzando a Cáprico, se rascó la cabeza, completamente inconsciente de que ya había caminado antes de la muerte y la muerte. Después de una breve pelea, la multitud comenzó a discutir la próxima batalla. Solo queda uno de los siete dependientes del purgatorio, Asuma, que controla el arco del gran árbol del demonio perdido. Yades y Brunot ya deberían estar alerta, es difícil para nosotros seducirlos. ¿Qué tal un ataque de todo el ejército? Kildas y Uxuan van a tratar con Brunot. El resto de los magos clase S van y matan a Asuma, no dejen que use su magia para manipular la magia del subsuelo, entonces estaremos en problemas. El presidente y Geralt se ocuparán de Hades, limpiaremos a Brunot y Asuma lo antes posible y luego nos apresuraremos a ayudar. El resto de los hombres custodian a los cautivos y son responsables de apoyarnos si nos pasa algo. Al final, después de mucha deliberación, Natsu, Gray, Gajiru, Lucky y Ángel quedaron atrás para vigilar la retaguardia. Por supuesto, Natsu quería ir al frente para pelear, pero el Usala fulminó con la mirada y se volvió honesto. Gray no se atrevió a decir mucho cuando vio a Natsu y su apariencia. Gajiru se ofreció a quedarse debido a sus heridas previas en el dominador fantasma no había sanado. Lucky y Ángel no se opusieron, uno de ellos no quería causar problemas a todos. Todos estuvieron de acuerdo con el arreglo de el Usa, contando la cantidad de personas en el campo, había 16 personas, excepto las 5 personas que custodiaban a los prisioneros, las 9 personas restantes. Yuxuan miró esta escena, y por alguna razón, de repente apareció una frase. En su opinión, más gente vence a menos gente, y la ventaja es mía. Pitch Black Forest, la parte superior del barco. ¿Qué diablos estás haciendo? Siete dependientes del purgatorio, dos defectuosos, uno fue abolido, faltan tres, ¿de qué te sirve? Brunot. Le gritó a Asuma, los únicos dependientes del purgatorio que quedaban. El rostro de Asuma estaba lleno de ira, pero estaba indefenso, aunque los siete dependientes del purgatorio no estaban bajo el control de Brunot, pero ahora era realmente humillante. Ya es suficiente, Brunot. Hades detuvo a Brunot, ¿qué tal la fortaleza mecánica? Está lista para comenzar, pero no sé si Rastiros podrá contener este desperdicio. No te preocupes. Brunot, aunque Rastiros estaba derrotado y convertido en un desperdicio, su enorme poder mágico no ha desaparecido, así que déjalo ser una fuente de energía mágica con tranquilidad. Eres tan misericordioso. Jeje, parece que tenemos un enemigo. La mirada de Hades parecía ver muy lejos. Los dominadores fantasmas iban a usarlo contra la cola elfa, pero ahora que el fantasma se ha ido, usémoslo en lugar de ellos. Dime que baje y active la fortaleza mecánica. Sí. Cuando la fortaleza mecánica se activó, la cámara de energía dentro de la fortaleza dejó escapar un grito de desesperación. La boca abrasiva del cañón se extendió desde la fortaleza mecánica para apuntar, y una gran corriente de maná fue extraída de la cámara de energía hacia el cañón, acompañada de un grito de dolor. La magia se comprime dentro del cañón, produciendo una asombrosa cantidad de energía que se dispara hacia el bosque no muy lejos. Auge. Cayeron balas de cañón mágicas y los árboles se convirtieron en polvo, evaporando una enorme depresión en el suelo. ¿Cómo puede haber una fortaleza mecánica? Ni Urrutia ni Melty lo mencionaron. ¿Podría ser que Hades se haya estado escondiendo de ellos? El bien informado Makarov observó como el cañón de la fortaleza condensaba su poder mágico nuevamente y recordó. Todos estén cuidadoso. Ese es el cañón de racimo de guía mágica. El cañón de racimo de guía mágica, también conocido como cañón de guía mágica, puede condensar y comprimir el poder mágico para formar una bala de cañón mágica altamente letal. Sin embargo, los requisitos de poder mágico del cañón mágico también son muy estrictos, los cristales mágicos ordinarios no pueden cumplirlos en absoluto y sólo los cañones mágicos pueden hacer funcionar el cañón con su propio poder mágico. Por lo tanto, el uso del cañón mágico estará equipado con múltiples magos para proporcionar poder mágico a su vez. Ahora que el enemigo nos ha descubierto, comencemos a cargar, eliminemos rápidamente al oponente según sus respectivos objetivos y finalmente lidiemos con Hades juntos. Está bien. Ahora que lo hemos descubierto, comencemos a luchar. Convirtiéndose en un rayo dorado, Laxus tomó la delantera y corrió hacia la fortaleza mecánica a una velocidad vertiginosa, destruyendo a la gran criatura que podría causar problemas. Delirante. Magia de gravedad, gravedad supresión. El hombre con el cabello trenzado en una larga trenza saltó del barco y, mientras caía, la gravedad de la atmósfera circundante se detuvo, aumentó y obligó a Laxus a atacar. Laxus había reconocido quién era el hombre que se interponía en su camino. Era el vicepresidente del corazón del demonio, Brunot. Oh, parece que te conocí primero, así que lo siento por Kildas, déjame derribarte. El puño estrellado del Brontosaurio. Thunderbolt envolvió su puño, y Laxus lo giró con fuerza, bloqueando su gravedad y dirigiéndose directamente hacia Brunot. Brunot parecía disgustado, subestimado, magia de gravedad, golpe de gravedad. El aire fue empujado por una fuerza de gravedad horizontal, formando un poderoso ataque. Truenos y relámpagos chocaron con relámpago en el aire y con una cacofonía de sonidos, Laxus fue empujado hacia atrás unos pasos, pero Brunot no se movió. Ja ja ja, parece que a Laxus le conviene luchar codo con codo. Kildas resopló desde la barrera, no era más lento que Laxus, y Kirdas ya había llegado cuando Laxus y Brunot estaban en la cara. Kirdas no se unió a la pelea, conocía el carácter de Laxus y si interfería en la pelea en ese momento, Laxus no estaría contento. Pero ahora, Laxus es ligeramente inferior a Brunot, por lo que Kildas puede estar en escena. HMPH, entrometido. Aunque Laxus fue duro de hablar sobre la unión de Kildas, no se negó, y Laxus sabía que ahora no era el momento para jugar una mala pasada. 1 contra 2. Eso es bueno, magia de gravedad, ataque de gravedad. Brunot. Miró a Kildas que se había unido a la pelea, aunque aún no había hecho ningún movimiento, pero Brunot ya había sentido la presión y tomó la iniciativa en el ataque. Descomponerse. Magia de trueno, matriz mágica de trueno y relámpago. El ataque de Brunot fue desbaratado por Kildas, y el conjunto mágico que se levantó bajo sus pies envió rayos y se dirigió hacia Brunot. Ante la combinación de Kildas y Laxus, Brunot empezó a tomar ventaja. Yuxuan miró a Brunot, quien fue golpeado por el puñetazo de Kildas y vomitó sangre en la formación de truenos. Es obvio que yo vine primero, ¿por qué Kildas y Laxus funcionan tan bien ahora? Tú, Xuan, sacudió la cabeza, regañó en secreto a Kildas como un cabrón y puso su mirada en la fortaleza mecánica, este tipo grande, lo aceptó. Sal, Anitrón. Rugido. Tú, Xuan, saltaste sobre el dragón electrónico y volaste hasta la cima de la fortaleza mecánica, que normalmente parecía enorme, pero en comparación con la fortaleza mecánica, parecía un poco más pequeña. El cañón de racimo. Mágico dispara al electrón, que es esquivado por el electrón, pero también interrumpe el ascenso del electrón. Al ver que el cañón del grupo guía mágico estaba a punto de ser lanzado nuevamente, por lo que el dragón electrónico se enredará, Yuxuan llegó a la cola del dragón electrónico. Dragón eléctrico, envíame arriba. La cola del dragón se movió hacia arriba con fuerza, disparando a Yuxuan por el aire y luego esquivó la bala de cañón mágica de una manera emocionante. En lo alto del aire, Yuxuan sintió que el poder del dragón electrónico estaba desapareciendo gradualmente y toda la persona comenzó a caer. Yuxuan, que cae, arroja una carta hacia abajo. Invocar una matriz mágica. Sobrecarga de fusión. Aparece, dragón fortaleza quimera electrónica. En la cima de la fortaleza mecánica, apareció una enorme matriz mágica y dos rayos de luz envolvieron al dragón electrónico y la fortaleza mecánica. El electrodragón envuelto en luz corrió emocionado hacia la fortaleza mecánica, los fuertes muros de la fortaleza no lograron detener al electrodragón y el electrodragón entró en la fortaleza como un pez en el agua. El rugido de la maquinaría continuó sonando, y la fortaleza mecánica comenzó a deformarse, y los miembros del corazón demoníaco en la fortaleza fueron constantemente expulsados de la fortaleza, entre ellos, un hombre de cabello plateado y sin extremidades era muy llamativo. Col Col Click. Sonó como un transformador, y la fortaleza mecánica se convirtió en un dragón mecánico gigante, y su cuerpo hecho de neumáticos comunes rodó, haciendo que el suelo temblara constantemente. El aterrizaje constante de Yuxuan sobre la cabeza del dragón de la fortaleza quimera, mirando a las tres personas de abajo que dejaron de luchar y cayeron en estado de shock. Laxus. Por lo que sé sobre Yuxuan, este no debería ser un dragón. Kildas. Eso es guapo. Brunot. Realmente soy una gran fortaleza mecánica. Dragón fortaleza quimérico, evolución a la luz de la destrucción. Según la dirección de Yuxuan, la onda de luz con el aura de destrucción en la boca del dragón de la fortaleza quimérica se lanzó repentinamente hacia Brunot. Magia de gravedad, bola de supergravedad. Sintiendo la amenaza de muerte, Brunot utilizó apresuradamente el ataque más fuerte, y la gravedad continuó concentrándose frente a Brunot, formando una bola de luz negra, y la poderosa gravedad absorbió instantáneamente todo alrededor de Brunot. Kildas y Laxus se retiraron apresuradamente, fuera del alcance de la bola negra. La luz de destrucción evolutiva rasga el aire y golpea la bola de gravedad. Bajo el enorme impacto, la bola de supergravedad comenzó a colapsar, y gradualmente se formó un agujero negro que devoró sin piedad todo lo que lo rodeaba. Kildas observó cómo crecía la atracción del agujero negro y, si continúa, podría extenderse a otra batalla. Aplastar. Smash, dos simples palabras, es una magia destructiva e incomparablemente poderosa, una vez que una criatura es aplastada, instantáneamente se convertirá en espuma de sangre, por lo que Kildas rara vez usa este truco con las personas. Una a una, aparecen grietas en el aire que rápidamente se extienden hacia el agujero negro. Hacer click. El agujero negro instantáneamente perdió su atractivo con un crujido nítido, y una enorme fuerza mágica estaba a punto de explotar. Va a explotar, retrocede. Kildas hizo una seña a Yuksuan y Laksus, no podían permitirse una explosión tan grande. Yuksuan no se movió, solo chasqueó los dedos y el agujero negro que explotó gradualmente fue tragado por el dragón Fortaleza Quimera. Auge. Una voz violenta vino del vientre del dragón Fortaleza Quimera. Una bocanada de humo negro salió flotando de la boca del dragón Fortaleza Quimera, y el dragón Fortaleza Quimera abrió la boca insatisfecho. Esto es muy fuerte. En las ruinas, Kierda sacó a Brunot de la tierra con una mano y lo arrojó al suelo. Este tipo tiene tanta suerte que no se rompió las manos ni los pies. Al mirar a Brunot, a quien el agujero negro le quitó su magia, Kildas se sorprendió un poco, ¿podría ser que su control sobre la magia aplastante hubiera alcanzado? ¿Un nivel superior? Maldita sea. El rostro de Brunot estaba lleno de desgana, si no fuera por la repentina intervención de Kildas, él y Yuxuan no sabrían quién fue el ganador. ¿No es así? ¿No lo eres convencido? Kildas lo dejó ir, voy a pelear contra él solo. Tú, Ksuan, se arremangó y miró a Kildas. No puede usar ninguna fuerza, su magia está agotada, tu chico solo quiere vencer el agua. Perros, ¿esto cuenta como maltrato a los cautivos? Bromeó. Corte, Brunot, tienes una vida. Yuxuan hizo una línea parecida a la de un villano. Yuxuan miró otro campo de batalla y no pudo evitar burlarse de Brunot. Parece que tú tampoco puedes hacerlo, Brunot. Ves a Asuma, los siete dependientes del purgatorio, siendo golpeado como una pelota en el cielo, y estaba atónito y en silencio, sí, es un tipo duro. Los ojos de varias personas también miraron el campo de batalla del otro lado, Asuma echaba espuma por la boca, puso los ojos en blanco y fue golpeado hacia el cielo por un ataque tras otro, y no pudo aterrizar por mucho tiempo. Para lidiar con Asuma, lo más importante es hacerlo despegar, y Asuma, que no puede extraer magia de la tierra, es solo un mago de clase S con gran fuerza. Kildas miró a el usa que se había puesto una armadura bajra, y un gran palo empujó a Asuma hacia el cielo, y no pudo evitar llorar por Asuma en su corazón. Ejem, Yuxuan, ¿es posible que Asuma se haya desmayado? Oh, Asuma no se despertó después de haber sido golpeado así, y durmió muy bien. H.M.P.H., el usa todavía es demasiado liviano. Laxus agarró a Rastiros, que había perdido sus extremidades, y se acercó, esta persona, ¿cómo lidiar con eso? Al mirar a Rastiros con los ojos entumecidos, Yuxuan se sorprendió un poco, estaba en realidad no está muerto. Mátame, mátame. Rastiros de repente hizo una voz, y miró a Yuxuan y a los tres suplicantemente. Oye, haz que siga su camino, Laxus. Yuxuan dijo que aunque no mató a Rastiros ahora, no viviría mucho. Kildas también asintió hacia Laxus. Al ver esto, una lágrima cayó de Rastiros, revelando una mirada de alivio. Laxus estaba crujiente y una corriente eléctrica pasó directamente a través del cuerpo de Rastiros, directamente al cerebro de Rastiros. El malhechor Rastiros finalmente llegó al final de su vida después de sufrir mucho dolor. ¿Dónde estoy? Asuma, quien había sido disparado al cielo, recuperó la conciencia, el dolor en su cuerpo lo hizo sonreír y lentamente recuperar sus recuerdos anteriores. Oh, resulta que me golpearon, me golpearon hasta el cielo y luego perdí el conocimiento. Asuma que caía miró el palo que se acercaba cada vez más y no pudo evitar reflexionar, ¿cuántas veces me he despertado? El usa agitó el palo y Asuma volvió a perder el conocimiento, pero esta vez no golpeó el cielo, sino que cayó al suelo. Bueno, entonces no debería poder resistirse. El usa asintió con satisfacción, guardó la armadura del gigante y la cambió por la original. Las pocas personas que habían tratado con Asuma con el usa temblaron y no se atrevieron a hablar. Misgan se secó el sudor, y las pocas personas que originalmente eran los seis generales demonios, se alegraron aún más en sus corazones de que la última vez que fueron a la casa del gato no estaba el usa. Oye, parece que el usa te va bien. Los tres de Yuxuan caminaron con su cautivo Brunot, y detrás de ellos había un enorme dragón mecánico. El usa miró a Brunot, quien fue arrojado al suelo por la AXUS, asintió y dijo. Deberíamos ayudar al presidente y a Geraldo. Antes de que terminara de hablar, en el costado de la nave espacial, una figura cruzó frente a los ojos de todos como un meteoro, voló hacia el bosque, golpeó un árbol tras otro y finalmente se detuvo debajo de un árbol antiguo e imponente. Geraldo. Al mirar el familiar cabello azul, el usa corrió ansiosamente hacia Geraldo, que estaba casi inconsciente. Geraldo, ¿cómo estás? Ve, Makarov. Geraldo se desmayó antes de que pudiera terminar la frase. Algo pasó. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación, Geraldo resultó gravemente herido, ¿pero qué pasa con Makarov? Laxus se convirtió en un rayo y corrió hacia el barco nuevamente, con el corazón preocupado por Makarov. Todos se miraron y se dirigieron hacia la nave espacial. El usa le indicó a Natsu que cuidara de Geraldo y tomara a los cautivos, y el usa enfurecido rápidamente siguió al grupo. Matriz mágica defensiva. Dios de los tres pilares. El gigantesco Makarov, con músculos abultados en todo el cuerpo, cruzó las manos. Tres enormes pilares de piedra se elevaron hacia el cielo y se formó un conjunto mágico triangular, conocido como el conjunto mágico defensivo más fuerte del mundo mágico. Sin embargo, este conjunto mágico, que era la defensa más fuerte, era tan frágil como el papel bajo la magia oscura atacante, y podía romperse con el más mínimo golpe. La magia oscura penetró fácilmente el círculo mágico y golpeó a Makarov en el círculo mágico. Ah. Envuelto en la oscuridad, Hades descendió del cielo y caminó hacia Makarov paso a paso. Mantente alejado de él. El rugido del dragón del trueno. Un rayo detuvo el rastro de Hades y una feroz magia asesina de dragones surgió de la boca del Axus. Magia oscura. Ondas oscuras. Hades estiró un dedo índice y apuntó al Axus, y un rayo de luz negro como boca de lobo emanó de su dedo índice, y la amenazante magia asesina de dragones se hizo añicos instantáneamente. Uf. U. Antes de que Laxus pudiera reaccionar, dos rayos de luz negro a Sabache más emanaron de los dedos de Hades, perforando el cuerpo de Laxus. Su rostro estaba lleno de incredulidad, sus piernas cayeron sobre sus rodillas y el aliento de Laxus se desvaneció rápidamente. Los ojos de Kamarov se desvaneció. Expandiéndose en el dolor, ya no tenía fuerzas para hablar. Laxus miró al doloroso Makarov, y su mente pasó de un lado a otro una escena tras otra, llena del amor de Makarov por él cuando era un niño. Mirando a Hades. Acercándose, los ojos de Laxus gradualmente se volvieron firmes y sus piernas estallaron con fuerza nuevamente. Magia del trueno, trueno aplasta las olas enojadas. Los truenos y relámpagos se precipitaron en todas direcciones, corriendo hacia Hades por un lado y levantando suavemente a Makarov por el otro. Makarov se dio cuenta de lo que Laxus estaba haciendo y quiso detenerlo, pero no pudo hacer nada al respecto. Laxus miró el rayo negro como boca del lobo que estaba cerca y cerró los ojos, has estado preocupado todos estos años. Abuelo, evoluciona para destruir la luz. Aplasta. Clic. En la explosión, Laxus se sintió transportado y escuchó el sonido de un cristal fotográfico. Dije Laxus, Hades no nos toma en serio, ¿por qué no nos tomas en serio y nos envías a la muerte frente a nosotros? Aún eres tan tacaño, Yuxuan. Laxus vio a Yuxuan guardar el cristal mágico de fotografía y no supo qué expresión hacer. En este momento, ¿todavía tomas fotografías de mi vergüenza? Está bien. ¡Gracias!